I love, I love from above Descargo de responsabilidad No soy dueño de Naruto o Perky y Jackson Naruto es propiedad de Masashi Kishimoto y Perky y Jackson es propiedad de Rick Riordan respectivamente ciertos elementos se inspiraron en varios fanfictions cruzados de Naruto barra Perky y Jackson Capítulo 1 Despertar Kusina Uzumaki había dicho sus últimas palabras a su pequeño bebé Naruto antes de sucumbir a sus heridas y la eliminación de su bestia con cola mientras que Minato Namikaze había muerto poco antes por su uso del jutsu del sello de la muerte de la parca su hijo Naruto Uzumaki ahora era huérfano y el Hinchuriki más nuevo del Kyuubi Naruto, lo siento, no fui yo quien murió para que puedas tener a tus padres pero te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para mantenerte a salvo de aquí en adelante Hiruzen Sarutobi el Sandaime Okage dijo con un suspiro mientras recogía al bebé rubio en su manta rápidamente envió una señal a Swambu, quien regresó a la torre del Okage para recibir más órdenes Hiruzen fue hacia los cuerpos de su sucesor y su esposa con la intención de sellarlos en un pergamino para enterrarlos después pero vio un tenue brillo que lo hizo detenerse y aferrarse a Naruto de manera protectora había un tenue brillo plateado alrededor del cuerpo de Kusina y un brillo dorado alrededor del cuerpo de Minato no puede ser Hiruzen dijo con incredulidad me dijeron que sus seres piadosos regresarían a ese lugar después de la muerte murmuró mientras veía que el resplandor seguía brillando se puso de rodillas mientras sostenía a Naruto y dijo con reverencia mi señora, mi señor, es un honor y un privilegio hola pequeño Sarutobi gritó la luz dorada levántate Hiruzen la luz plateada dijo al mismo tiempo cuando se escucharon voces, las luces se volvieron una hacia la otra y gritaron no puede ser tú al mismo tiempo las luces se separaron de los cadáveres y se convirtieron en seres divinos la luz plateada se convirtió en Artemisa, diosa griega de la caza, el tiro con arco, el desierto, los bosques, la luna, la castidad y el parto ella era la hija del rey de los dioses Zeus y el titán Leto actualmente tenía la forma de una hermosa mujer pelirroja de unos 20 años con penetrantes ojos plateados llevaba todo el equipo de cazadora pero estaba desarmada mirando con incredulidad al ser piadoso frente a ella la luz dorada se había convertido en el dios griego del sol, luz, curación, enfermedad, plagas, música, arte, poesía, tiro con arco, razón, conocimiento, verdad y profecía era el gemelo más joven de Artemisa a pesar de sus bromas afirmando lo contrario siendo hijo de Zeus y Leto actualmente estaba en la forma de un hombre guapo de unos 20 años con piel bronceada ojos azules y cabello rubio parecido a su avatar mortal Minato tenía un atuendo más casual con pantalones cortos y camisa guayana por favor, los destinos me dicen que no me acosté con mi hermana pequeña cuando era mortal Apolo suplicó, ignorando dramáticamente la mirada de Artemisa cállate si se supone que alguien está disgustado, soy yo puede que no sea mi verdadera primera vez pero mi ser mortal perdió su virginidad contigo Artemis gritó mientras seguía negando con la cabeza un mi señor y mi señora Hiruzen dijo en voz baja aún de rodillas si, que es eso? Artemis preguntó apartando la mirada de Apolo y mirando al Sandaime Okage deteniendo temporalmente su pelea de gritos estás asustando a Naruto mi señora Hiruzen dijo señalando a la hora despierto a Naruto que se retorcía y gemía Artemis inmediatamente se quedó en silencio cuando vio a su bebé dos palabras que nunca pensó que irían juntas nunca creyó que quedaría embarazada y mucho menos que tendría un hijo e incluso si tuviera un hijo esperaba que fuera una niña por primera vez en su vida inmortal no tenía idea de cómo sentirse su impulso original fue no gustarle el niño simplemente por ser un niño pero un anhelo mucho más profundo en su corazón apagó estos pensamientos recordó como Kusina Naruto Naruto creció en su estómago durante 10 meses y lo eufórica que se sintió cuando descubrió que estaba embarazada sin embargo Apolo no tenía tales reservas e instantáneamente corrió hacia su hijo con una enorme sonrisa Naruto mi pequeño sol ¿extrañaste a tu papi? Apolo dijo con un arrullo mientras se acercaba a Naruto y comenzaba a hacer muecas al pequeño bebé rubio al escuchar la cálida voz y las expresiones divertidas Naruto se calmó y comenzó a gorbotear felizmente haciendo que su padre se sintiera aún más feliz incluso por un minuto a pesar de lo que los semidioses e incluso los dioses creían Apolo amaba inmensamente a sus hijos hizo todo lo posible para reclamar a cada uno de sus hijos semidioses tan pronto como llegaron al campamento mestizo y estuvo dispuesto a escuchar las oraciones de sus hijos la mayor parte del tiempo no tenía ningún favorito en particular pero en secreto pensó que escuchar a este niño en este momento Naruto podría haberse llevado su corazón inmortal para siempre ver a Naruto gritar feliz sacó a Artemis de sus pensamientos y supo lo que tenía que hacer comenzó a caminar hacia Hiruzen y Apolo con una expresión neutral que puso nervioso a Hiruzen mientras Apolo colocaba un brazo frente a ellos de manera protectora Artemis se detuvo a un pie de ellos con una ceja levantada a Artemis Apolo dijo con severidad haciendo que Artemisa se sorprendiera cuando fue demandada por su hermano llamándola a Arti solo para molestarla pero su expresión y voz la pusieron un poco nerviosa te amo pero no importa lo que proteja a este niño así que ni siquiera tú estarás a salvo de mi iras y lástimas a este niño sin importar lo que sientas hacia mi género Apolo le advirtió con los ojos fríos los ojos de Artemisa se abrieron antes de mirar hacia abajo con una pequeña sonrisa ella sabía que él debía haber amado de verdad a Naruto para que Apolo la amenazara a ella más que a todas las personas miró a Apolo a los ojos y dijo simplemente te juro que nunca dañaré a este niño ¿Puedo, por favor, sostener a mi hijo en mis brazos? los ojos de Artemisa se habían suavizado y suplicó lo que en sí mismo fue un shock en más de 4000 años Artemisa nunca había suplicado hasta donde Apolo había conocido o mostrado este tipo de expresión la miró directamente a los ojos en busca de señales de engaño después de un minuto tenso asintió con la cabeza hacia Hiruzen quien levantó a Naruto hacia Artemis ella lo levantó gentilmente con una cálida sonrisa maternal mientras Naruto miraba a su alrededor confundido se sintió abandonar el calor de los brazos de una persona pero luego se sintió aún más seguro y cálido en este nuevo entorno miró hacia los hermosos ojos plateados que parecían suaves como nubes mientras ella lo miraba con amor Naruto Artemis dijo con puro amor y esperanza mientras Naruto miraba hacia arriba y arrullaba levantando sus pequeños brazos Artemis lo mantuvo a la altura de su pecho y puso uno de sus dedos cerca de sus manos regordetas para sorpresa y alegría Naruto tomó su dedo con sus pequeñas manos y se las llevó hacia su boca mordiéndolas con sus dientes inexistentes esto cimentó su lugar en su corazón para siempre mientras Apolo miraba con una cálida sonrisa e Hiruzen con una sonrisa de sorpresa pero complácida según lo que le dijeron a Artemisa generalmente no le gustaban los hombres y temía lo que sucedería si ella tenía a su propio hijo varón Apolo se acercó a Artemis y Naruto y puso una mano gentilmente en las mejillas bigotudas de Naruto haciéndolo frotar su mejilla contra el calor Artemis notó que sus bigotes de alguna manera lo hacían aún más lindo y adorable a sus ojos mientras miraba a Apolo quien como ella parecía confundido ya no sentían el mismo tipo de amor o la intensidad de ese amor cuando eran simplemente dos mortales enamorados pero sabían que su relación nunca volvería a ser la misma especialmente con este niño en sus brazos andos estoy terminando este capítulo aquí pero tengo muchas ideas para esto por favor no envíes pamón calerca de incesto ya que todos en la mitología griega e incluso la serie de libros están relacionados en cierto grado debido a lo cerca que está la sangre inmortal sé que estoy trabajando en otras historias y debería concentrarme en ellas pero adivinen qué si me aburro de escribir me detendré con todo esta idea apareció en mi cabeza y tuve que escribirla los emparejamientos no serán enormes para esta familia en su mayoría pero podría haber uno en el futuro si elijo continuar con esto naruto sigue siendo un uzumaki por lo que todavía tiene enormes reservas de chakra pero no sabe si heredará las cadenas de chakra o no lo que le sucederá cuando llegue al mundo pjo pronto será respondido capítulo 2 planes entonces lady artemis qué le pasará a naruto ahora que eres lora pollo y estás de vuelta en tus formas divinas y lucen decidió preguntarle a los dioses felices él regresará a casa con nosotros de regreso a nuestro mundo artemis dijo con una mirada como si fuera obvio sin embargo apolo frunció el ceño y dijo artemisa sabes que a tu padre no le gustará que tengas un hijo sea o no realmente tu hijo piadoso artemis si se oí miró a apolo por decir la verdad no me importa lo que piense el padre naruto es nuestro hijo y se quedará con nosotros sin hacer preguntas artemis respondió con furia abrazando más cerca a naruto quien lucía inocente y lindo además soy su hija y siempre he sabido cómo calmarlo cuando está en uno de sus estados de ánimo artemis dijo con desdén apolo se rió entre dientes sabiendo muy bien que zeus era estricto con sus hijos pero un tonto para sus dos hijas inmortales artemis y atena incluso si logras que papá acepte dejarnos criar a naruto qué hay de tus cazadores apolo preguntó seriamente qué hay de ellos artemis preguntó honestamente curioso ella creía que tratarían a naruto como a un hermano pequeño sin problemas arti es posible que no quieras admitirlo o verlo pero tus cazadores adoran tu hermandad mucho más allá si ven que prestas atención a naruto un niño que nunca podrán ser es posible que se pongan celosos apolo le recordó a artemisa molesta incluso si tienen algún problema con que naruto sea mi hijo escucharán cuando les diga que no lo lastimarán y que lo tratarán con respeto artemis dijo protectoramente está bien pero si algo le pasa a naruto y tus cazadores son los responsables recuerda esto su inmortalidad no los protege de una combustión repentina apolo advirtió a artemis con gravera artemis gruñó pero asintió rígidamente sé que somos sus padres y lo protegeremos de cualquiera incluidos mis cazadores si es necesario artemis dijo haciendo hincapié en la última parte haciendo que apolo asintiera mi señora hay algo que necesite hacer aquí antes de irse iruzen preguntó sabiendo que tal vez fue la última vez que vio a los dos dioses aparte de él quería discutir y que naruto se quedara en la aldea pero sabía que naruto estaría más seguro y más feliz con sus padres que un huérfano en realidad hay algo que tengo que hacer antes de irnos apolo dijo haciendo que artemisa e iruzen lo miraran sorprendido seishinigami necesito un favor apolo gritó mucho para su sorpresa el dios de la muerte se manifestó frente a ellos como una figura espiritual que es olímpico el dios de la muerte gruñó aunque pocos humanos conocían los mundos olímpicos los dioses de ambos mundos conocían muy bien la existencia del otro el dios de la muerte convocado por el jutsu era un poco más poderoso que un dios menor en el mundo olímpico entonces sabía que no sería prudente enojar a dos dioses mayores por lo que fue algo respetuoso andos quiero que convoques a las almas de nuestros seres mortales para una pequeña charla antes de irnos apolo anunció haciendo gruñir a artemis ¿qué estás haciendo? esto va en contra de la ley de la naturaleza en ambos mundos artemis asiseó mientras apolo la miraba directamente a los ojos es lo menos que podemos hacer para darle a naruto una última charla con sus padres mortales cuando cruce a nuestro mundo su alma nunca llegará hasta aquí así que ni siquiera lo verán cuando esté muerto apolo explicó mientras artemisa entrecerraba los ojos con ira yo soy su madre ya no es ecaparazón mortal artemisa dijo celosamente de su ser mortal sí, eres su madre, pero ella también por favor, arti, dale a esta mujer que te permitió tener un hijo unos minutos con su hijo mientras tú tendrás el resto de su vida como madre apolo suplicó mientras artemis miraba a naruto que se había quedado dormido en la conmoción después de un minuto tenso asintió rígidamente con la cabeza mirando al dios de la muerte solo por esta vez pero después tienes que irte de los atletas olímpicos el dios de la muerte advirtió cuando aparecieron dos almas en sus manos antes de que se solidificaran en formas algo sólidas Kusina Uzumaki y Minato Namikaze volvieron a la vida mientras parpadeaban Lady Artemis y Lorra Pollo, escuchamos todo mientras hablaban Minato dijo respectivamente mirando a su hijo brevemente mira, seré honesto y diré que me gustaría que Naruto creciera aquí en lugar de en tu mundo Kusina admitió descaradamente mientras Artemisa agarraba a Naruto con más fuerza y sus ojos se estrechaban pero nuestro tiempo se acabó y Naruto merece amor así que por favor muéstrale el amor que ya no podemos Kusina suplicó con lágrimas corriendo por su rostro su expresión al mirar a su hijo dormido era de anhelo y saber que toda su mentira no era suficiente tiempo para amar a este niño mientras Artemisa y Apolo se quedaron callados para dejar que una madre muerta mirara a su hijo por última vez Minato decidió hablar por favor enséñele a Naruto los buenos valores y la moral no dejes que se vuelva arrogante y trata de que haga amigos asegúrate de que sepa que el odio y la venganza nunca son la respuesta y que el amor puede provenir de muchos lugares Naruto, te amo Minato dijo con tristeza dando todos los consejos paternales que pudo por primera y última vez prometo que crecerá para ser el mejor hombre que existe y sabrá lo que significa el amor Artemisa les prometió a los padres que miraron a su hijo Minato, necesito algo de ti me gustaría que transfieras tu mitad del Kyuubi a Naruto Apolo pidió mucho para sorpresa en el grupo ¿qué diablos estás tomando sobre Datebane? Kusina maldijo mientras Artemis se veía igualmente indignado Naruto ya es un Hinchuriki que no podemos eliminar sin poner en peligro su vida y ahora quieres asumir una carga aún mayor Artemis preguntó indignado Señor Apolo, parece ilógico El chakra Kyuubi dentro de mí no puede ser usado por nadie más así que no hay razón para sellarlo en otro lugar especialmente en Naruto Minato agregó Naruto tendrá que enfrentar desafíos en el futuro y es mejor si tiene la mayor protección posible Apolo explicó con calma levantando una mano cuando estaban a punto de discutir cuando ambas mitades se unan dentro de Naruto él podrá usar todo su poder en el futuro y Artemis y yo podremos estar allí en caso de que ocurra algo Apolo elaboró mirando a Naruto mientras Kusina y Artemis lo miraban Minato miró al dios de la muerte que se encogió de hombros antes de cerrar los ojos pensativo después de un minuto los abrió lleno de determinación Está bien, si crees que es mejor, lo haré Minato dijo seriamente ignorando a su esposa y su piadosa contraparte con una mirada furiosa No, no, no Dejaré que mi hijo se convierta en un objetivo aún mayor Solo deja el chakra Kyuubi en la otra vida como se supone que debe si deja a Naruto fuera de él Datevane Kusina gritó enojada y Artemis asintió con la cabeza estaba dispuesta a aceptar que Kusina también era la madre de Naruto en esta rara situación Kusina, mi señora Minato dijo cortesmente haciendo que Hiruzen sonriera levemente ante como los seres mortales trataban a sus seres divinos con tanto respeto Si Naruto es el hijo de la profecía en este mundo entonces el destino lo convertirá en un objetivo en tu mundo sin importar qué Al menos con el Kyuubi completamente intacto, Naruto tendrá el poder más adelante para enfrentar cualquier desafío que se le presente Minato le suplicó a Kusina, quien aún lucía definida Además, él es nuestro hijo y quiero creer que también puede hacer lo que nosotros fallamos y controlar el Kyuubi para proteger a sus seres queridos Mia declaró haciendo que Kusina suspirara y asintiera Artemis, el otro yo, tiene razón Aparte de que nadie, tú y yo en nuestro mundo, sabemos cómo funcionan los sellos para que nadie pueda abrir el chakra de la bestia con cola dentro de Naruto para que él también tenga una mala situación, ¿no? Apolo, An-4, le dijo a su renuente hermana Está bien, pero tendremos que estar ahí para Naruto en cada paso del camino para que no pierda el control, ¿acuerdo? Artemis gruñó mientras Apolo simplemente sonreía sabiendo que nunca dejarían que Naruto estuviera solo Cuando Minato estaba a punto de iniciar los sellos, Hiruzen decidió hablar Esperen ¿Qué les diré a las otras naciones cuando el Kyuubi desaparezca repentinamente de nuestro mundo? Preguntó en voz alta sabiendo que sin un Hinchuiki la hoja sería vulnerable Apolo sonrió y dijo Diles que otros yo y Kusina usamos el sello de la muerte de la parca para sellar la mitad del chakra en cada uno de los cuerpos y que el sello es un sello de la muerte que el Kyuubi no puede reformarse Apolo le dio una sonrisa y un pulgar hacia arriba haciendo que todos sudaran Y para los Sambu que vieron a otro yo hacer de Naruto un Hinchuiki Ya modifiqué sus recuerdos siendo que me conoces y eres increíble Apolo agregó con aire de suficiencia haciendo que su hermana pusiera los ojos en blanco Kusina riera y Minato se riera ¿Y el hecho de que somos vulnerables sin una bestia con cola para luchar contra otras? Preguntó Hiruzen secamente Hey tú, Tsunade y el pervertido, siendo los maestros de los sellos, serán más que suficientes para luchar contra las bestias con cola Nadie cuestionará nada ya que ustedes tres han jurado del río Stix, han cinco, por lo que la información sobre nosotros y nuestro mundo no puede ser filtrada Artemis añadió con impaciencia Muy bien Adiós Lady Artemis, Lora Pollo y Naruto Que descanses en paz Kusina y Minato Hiruzen dijo cálidamente antes de usar el Shunshin Jutsu para correr de regreso a la torre Okage Ya selló el cuerpo de Kusina y Minato en pergaminos antes de salir corriendo Ahora bien, Jutsu de transferencia de bestia con cola Minato gritó después de parpadear a través de varias señales manuales El chakra de la bestia de cola roja dejó el cuerpo espiritual de Minato Mientras fluía hacia el pequeño cuerpo de Naruto Naruto ni siquiera se movió cuando su cuerpo selló la otra mitad de Kurama en su sello sin ninguna complicación Por favor, muéstrele nuestro amor y críelo bien Kusina suplicó con lágrimas corriendo por su rostro Mientras su forma parpadeaba a Temis y a Pollo Asintieron y Minato y Kusina se abrazaron Mientras regresaban a la otra vida El Shinigami les dio a los olímpicos un rápido asentimiento antes de desaparecer también Ahora, Naruto, es hora de que vayamos a casa y conozcamos a tu familia Artemisa dijo dulcemente a su hijo Mientras una luz plateada envolvía a los tres después de un minuto Desaparecieron como si nunca hubieran estado allí Andos Sé que los dioses en los mundos son diferentes Pero mi regla es que cuanto más dominios y la fe en ti es más poderoso eres en el poder divino Entonces, dioses como Zeus barra Hades barra Poseidón son tan poderosos ya que sus dominios cubren partes enteras del mundo Mientras que Artemis barra a Pollo son más débiles pero fuertes aún Ya que tienen importantes y muchos dominios Si bien Shinigami en el mundo de Naruto es de otro mundo La religión no es una gran cosa en el mundo de Naruto Por lo que solo es comparable a un dios menor en poder espero que esto ayude Andres En esta historia no hay Jutsu o do Tensei o Jutsu para revivir a los muertos Una vez que estás muerto Tu chakra desaparece a menos que en casos especiales como este El sello de la muerte de la parca selló la mitad yin de Kurama en Minato Esencialmente haciéndola inaccesible para los demás And 4 Sé que dirás y si un titán roba conocimiento sobre el sellado del mundo de Naruto Digamos que, por simplicidad, solo Artemis y Apolo podrán ir de un mundo a otro después de que se vayan And 5 Debido a la naturaleza extraña del universo de Naruto Cuando juras en el río Stix eres literalmente incapaz de romperlo Por lo tanto, la información que mantiene en secreto no se puede filtrar ni siquiera bajo tortura Una forma de resolver este problema ¿Te gustó este estilo en el que agrego información adicional al final del capítulo? Tengo que admitir que no es mi mejor capítulo desde que me gustó el principio Pero las partes en las que convocó a las almas de Minato y Kusina no fueron las mejores ni siquiera para mí Pero quería tratar de cerrar los agujeros de la trama en la hoja lo antes posible en un capítulo Así que hice lo que pude dime tus pensamientos El próximo capítulo hablará con Zeus sobre su nuevo hijo Capítulo 3 Conociendo a la familia piadosa Artemisa y Apolo reaparecieron con Naruto en los brazos de las cazadoras en el borde de Manhattan A unas pocas millas del Empirre State Building El Empirre State Building era la ubicación actual del monte Olimpo debido al corazón de fuego Que se movía con los dioses dondequiera que los dioses olímpicos fueran más adorados Los dioses seguían permitían el Olimpo Actualmente estaban sentados en los Estados Unidos Donde los dioses tenían niños griegos y romanos que ya no se cruzaban entre sí Arti, ¿por qué nos enviaste tan lejos del Olimpo? Apolo sabiendo muy bien que los dioses olímpicos podían teletransportarse directamente a la montaña Desde cualquier lugar conocido ¿Por qué quiero pasar tanto tiempo con Naruto en mis brazos antes de la inevitable reunión? Artemis dijo suavemente mientras miraba a la forma dormida de Naruto Que dormía pacíficamente en sus brazos Creo que sería mejor si primero llevaras a Naruto en tus brazos o un cochecito de bebé Ya que mi padre se asustará si tengo un niño en mis brazos Artemis dijo con una sonrisa mientras Apolo le dedicó una sonrisa triste a pesar de que no había pasado ni un día Que para un inmortal pasó como una mosca Desde el nacimiento de Naruto Podía decir que ella sinceramente no quería que Naruto se fuera de sus brazos Caminaron en silencio mientras la niebla cubría su presencia de ojos mortales Impidiendo que nadie los interrumpiera en su caminar después de unos minutos Vieron el edificio aparecer a la vista Por lo que Artemis de mala gana pasó a Naruto a los brazos de Apolo Apoyo rápidamente convocó otra manta para mantener caliente a Naruto Mientras colocaba a Naruto en un portabebés con mantas doradas y plateadas cubriendo su cuerpo andos Artemis se adelantó y una rápida mirada fue más que suficiente para hacer que el guardia de seguridad se escabullera a otra habitación A ella nunca le gustó tener un guardia de seguridad para proteger el ascensor Pero a su padre le gustaban las cosas de cierta manera Apolo entró en la habitación vacía cuando Artemis chasqueó los dedos haciendo que el ascensor apareciera y se abriera Permitiendo que los gemelos Godly entraran Sunsin el hollipop sonó cuando el ascensor comenzó a subir hasta que una frustrada chasqueó el dedo haciendo que la música se apagara instantáneamente Recuerda, mantén la calma, no ataques a nadie y asegúrate de que la seguridad de Naruto sea lo primero Apolo murmuró mientras Artemis arqueaba una ceja Soy muy consciente de lo que es hermano Artemis notó con un suspiro Estaba hablando solo Apolo dijo con una mirada preocupada Mientras Artemis se veía sorprendido pero complacido de que él admitiera sus defectos siempre se mostró confiado Aunque no orgulloso como su padre o su otro hermano Ares Después de unos minutos, el ascensor sonó cuando ambos dioses se fueron con Apolo sosteniendo el portabebés en su mano izquierda por su cadera Muchos dioses menores y ninfas caminaban charlando Pero en el instante en que Artemis y Apolo aparecieron, se arrodillaron afortunadamente Todos estaban demasiado ocupados haciendo una reverencia para darse cuenta del paquete en los brazos de Apolo Artemisa pasó rápidamente por delante de toda la reverencia Mientras Apolo asintió rápidamente en reconocimiento al entrar en la sala del trono Donde había doce tronos para cada uno de los doce dioses olímpicos Apolo y Artemisa se sentaron tranquilamente en los enormes tronos con los tronos elevados Para igualar las alturas de los otros tronos a pesar de que su forma humana no tenía una altura de treinta pies Artemisa y Apolo asintieron antes de que cada uno levantara un brazo y disparara una flecha hacia el cielo Señalando una reunión para los olímpicos Se miraron uno frente al otro mientras esperaban que el consejo se reuniera El primero en llegar con la severa y seguidora Atenea Que nunca llegaba tarde a las reuniones Atenea Es la diosa virgen griega de la sabiduría, la civilización, las matemáticas, la guerra, la defensa de la ciudad, la estrategia, la ley y la justicia, la artesanía, las artes y la habilidad Ella era más famosa por ser la diosa virgen de la guerra Era una diosa muy hermosa que vestía un elegante chilton blanco con su cabello negro y ojos grises a pesar de su estatus A diferencia de Artemisa y Estia, concibió hijos mortales simplemente deseando que existieran Al hacer que las mentes se encontraran con hombres que encontraba lo suficientemente inteligentes Atenea arqueó una ceja ante el tamaño humano de Artemisa y Apolo Pero fue a su trono sin decir una palabra Le dio a Artemis una cálida sonrisa que fue de vuelta y un rápido asentimiento Apolo, quien asintió en respuesta se llevaba bien con Artemisa Ya que ambas eran diosas vírgenes y tenían una moral similar El siguiente en llegar a la reunión fue el poderoso dios de los mares Poseidón Uno de los seis olímpicos originales y uno de los tres grandes Poseidón es el dios griego del mar, tormentas, terremotos, sequías, inundaciones y caballos Llevaba ropa de playa informal con su cabello negro y ojos verdes que le daban un aspecto áspero Pero guapo Hizo la mirada común con Atenea que fue de vuelta mutuamente antes de asentir con la cabeza Tanto a Artemisa como a Apolo antes de ir a su trono Se llevaba bien con todos los olímpicos en varios grados, además de rivalidades menores Esto se atribuyó a su actitud más relajada Detrás de su personalidad en los últimos siglos Aunque como el mar podía cambiar el rumbo en un santiamén y convertirse en su peor enemigo El siguiente en llegar fue el atareado Hermes Que finalmente colgó el teléfono Hermes es el dios griego de las carreteras, los mensajeros, el comercio, los viajes, los ladrones, los mercaderes, las cargas, los atletas y los repartidores de correo Hermes estaba actualmente en la forma de lo que los mortales llamaban un cartero con cabello rubio y ojos azules Hermes era uno de los dioses más relajados junto con Apolo Así que cuando vio a su mejor amigo barra hermano de regreso Le envió una enorme sonrisa Mientras que Apolo le devolvió una sonrisa a medias Atena entrecerró los ojos brevemente ante el comportamiento de Apolo Pero lo puso en el fondo de su mente La siguiente en llegar fue la diosa Deméter Que es la diosa griega de la cosecha y la agricultura También la diosa y que preside los granos, las estaciones, la fertilidad, la ley sagrada, la alimentación, el pan y la tierra Se la consideraba bastante hermosa con el pelo largo y rubio Y los ojos verde bosque Ella como poseidón era una olímpica mayor Que había nacido directamente de los titanes Cronos y Rea Se encogió de hombros mientras hablaba consigo misma sobre el trigo Cuando se sentó en su trono Esto no sorprendió a nadie Ya que era bien sabido que esta diosa tenía una obsesión posiblemente malsana con el grano y el trigo El siguiente en aparecer fue Hefesto Quien simplemente se sentó con un gruñido con algunas herramientas en sus manos Hefesto es el dios griego de las forjas El fuego, la tecnología, los artesanos, los escultores, los volcanes y los herreros Podría decirse que era el olímpico más comparecido del Olimpo Ya que su madre por no cumplir con sus expectativas de un hijo ideal Lo arrojó del Olimpo dejándolo para siempre A pesar de hacer las paces más o menos con su madre Su herida continuó atormentándolo hasta el día de hoy Apolo había intentado curarlo en innumerables ocasiones Pero debido a la gravedad de la lesión Nunca se curaría Simplemente se adaptaba a ella Incluso Artemisa Cuando odiaba a todos los hombres en varios grados Admitió a regañadientes que Hefesto se quedó corto para los dioses Los siguientes en llegar fueron Afrodita y Ares juntos Quienes parecían haber tenido un día de sexo bastante difícil Y no escondieron ningún intento de ocultarlo Ares incluso fue tan lejos como para sonreír con superioridad a su hermano Hefesto por acostarse con su esposa Lo cual fue ignorado Ares es el dios griego de la guerra Sus símbolos incluyen el jabalí, el perro, el lobo, la lanza, la espada y el buitre Ares actualmente parecía un matón de motociclistas común Que se creía que emanaba de la forma que Afrodita disfrutaba actualmente de él Ya que Barra Ares no le gustaba a la mayoría de sus compañeros olímpicos Ya que tenía un amor insaciable por la violencia Que hizo que incluso sus padres, Hera y Zeus Se enfrentaran a él Se autoproclamó el olímpico más poderoso además de Zeus A pesar de que perdió en un combate de boxeo ante Apolo Fue superado en combate por Atenea Y posiblemente inferior a la fuerza de Hefesto Envió una mirada un tanto lujuriosa a Atena que lo miró a él Y a Artemis Cuya mirada haría arder a los mortales en agonía Apolo podía sentir su puño apretado ante la mirada Enviada a su hermana barra técnicamente amante barra esposa Ares solo se sentó cuando Poseidón tosió y agitó su mano hacia el trono Afrodita es la diosa griega de la belleza, el amor, la lujuria, el deseo, la sexualidad y el placer Ella era una diosa única en el sentido de que se manifestaba de manera diferente a cada mortal O dios que la miraba normalmente Se vería como lo que el espectador ve como perfección X100 envió una mirada superior a Artemis Quien la miró con odio sus dominios se consideraron algo opuestos Ya que Artemisa valoraba que las niñas mantuvieran su castidad y solidaridad Mientras que Afrodita valoraba amar libremente y tener relaciones sexuales cuando quisiera Artemis pensó que Afrodita era engreída y superficial Y Afrodita pensó que Artemis era una mocosa malcriada Afrodita le envió un guiño a Apolo Con quien tuvo algunas aventuras y sus actitudes coquetas Los hicieron bastante amigables entre ellos para ella y para todos los demás Apolo solo miró brevemente su rostro antes de apartar la mirada por completo Nadie sabía esto Pero cuando vio a Afrodita por mucho que lo negara Vio una mezcla de Artemisa y Cusina mirándolo fijamente La pareja real era y Zeus llegaron apareciendo en los tronos como la reina Y el rey que eran Zeus era el rey de los dioses Y era el olímpico más fuerte con sus hermanos Hades y Poseidón Estando cerca en el poder pero el todavía superior Zeus vestía un traje formal con su cabello negro y ojos azul eléctrico Que emitían un sentimiento real Zeus es el dios griego del cielo, el clima, el aire, los rayos, la realeza, el honor y la justicia Zeus miró alrededor de la habitación cuando vio que Artemisa y Apolo habían regresado Tenía una sonrisa y le dio una breve sonrisa a Apolo Quien asintió en respuesta mientras le daba una amplia sonrisa a Artemis Quien miraba vacilante a su padre era bien sabido que sentía debilidad por Artemisa y Atenea sobre sus hijos Hera es la diosa griega de la maternidad, el matrimonio, el amor familiar y las mujeres estaba casada con Zeus Pero a pesar de que su dominio en sí era el matrimonio Poco o nada hizo que Zeus tuviera innumerables aventuras E hijos sólo la hizo incapaz de devolver el favor Por lo que descargó sus frustraciones y enojó con los hijos de Zeus Tanto semidioses como piadosos a pesar de que no pudo dañar a la mitad de la corte olímpica Que eran hijos de Zeus de varias diosas inmortales No ocultó su disgusto o hizo que la vida de los hijos semidioses de Zeus fuera lo más miserable posible Siendo Hércules el más famoso su mirada de disgusto hacia Artemisa y Apolo Sin haberlos extrañado en absoluto Fue ignorada porque sabían que su existencia iba en contra del dominio de Hera Zeus se sentó y estaba a punto de felicitar a Artemisa y Apolo por su regreso Cuando Atenea tosió haciendo que todos la miraran padre Todavía nos falta Dionisio Atenea informó a Zeus con cierto disgusto Zeus gruñó ante el desaire de un olímpico que no llegaba a una reunión antes que él en su mente Significaba que podían llegar tarde mientras que él no podía Así que convocó a su Master Bolt y, en el campamento mestizo Una tormenta eléctrica estalló rápidamente en advertencia Unos segundos después, Dionisio se teletransportó inclinándose ante su padre E intentando ignorar su mirada mientras se sentaba en su trono Dionisio es el dios griego de la vendimia El vino, la locura, las fiestas, el éxtasis religioso y el teatro Fue el último olímpico en el Consejo Olímpico Después de que su tía Estia renunciara a su trono para evitar una guerra civil Era un infeliz dios del vino al que le prohibían beber su bebida preferida Después de perseguir a una ninfa que su padre había declarado prohibida Su estado de ánimo disminuyó aún más cuando su padre volvió a castigarlo Siendo el director del campamento mestizo por otra ofensa Su estado de ánimo se agrió después de algunas décadas de verse obligado a cuidar Niños malcriados héroes e ingratos para disgusto de la mayoría de los olímpicos A quienes se les prohibió interactuar con sus propios hijos semidioses Démosle la bienvenida a Artemisa y Apolo que han regresado de la otra dimensión Zeus dijo en voz alta mientras todos aplaudían con entusiasmo para su sorpresa Sus dos hijos no parecieron particularmente complácidos Con la introducción preguntó con voz paternal Hijos míos, ¿qué ocurre? Apolo y Artemisa sabían que el tono paternal de Zeus pronto cambiaría Así que Apolo inclinó la cabeza y dijo respetuosamente Padre, tengo noticias Traigo a un hijo mío de ese mundo aquí Zeus se vio sintiendo algo de orgullo por su hijo por haber tenido otro hijo Bueno, eso no es nada nuevo Atena dijo con una sonrisa refiriéndose a Apolo A muchos niños semidioses no se sorprendió al ver una mirada molesta de Apolo Pero todos lo estaban cuando Artemis le dio una mirada de advertencia Así se hace, hermano Otra gran conquista Hermes dijo palmeando a su hermano en el hombro Mientras Artemis tenía una expresión perfectamente en blanco Mientras que Apolo parecía restringirse físicamente Gran otro mocoso que tendré que vigilar Dionisus dijo bostezando Mientras bebía otra Coca-Cola Light era bien sabido que no amaba a los héroes Desde que Teseo abandonó a Adrián en una isla Que tarde se convertiría en su esposa inmortal Solo deja a ese mocoso en un orfanato Para que podamos irnos y volver a nuestras rutinas Era se burló de su esposo, el hijo Quien la fulminó con la mirada Zeus suspiró Pero estuvo de acuerdo en secreto con su esposa En que no sería apropiado que Apolo criara a su propio hijo Después de varios minutos de charlas y discusiones sin parar Artemis tuvo suficiente Se puso de pie Ignorando la mirada de advertencia de Apolo Y dijo con orgullo Soy la madre de nuestro hijo Estas simples seis palabras hicieron que todos los olímpicos Se estremecieran hasta la médula No solo la diosa que más odiaba a los hombres Que había jurado ser casta para siempre Parecía haber roto su juramento Lo había roto con su propio hermano gemelo Ahora los dioses no tenían Adn Por lo que era imposible que los niños heredaran el incesto Pero los gemelos piadosos eran lo más parecido A los hermanos reales de los dioses olímpicos Mientras que todos se sorprendieron La reacción más apremiante fue la de Zeus Por lo que todos se volvieron hacia el furioso dios Del rayo que estaba enviando luces alrededor de su cuerpo Apolo ¿Te acostaste con Artemisa a pesar de su juramento? Zeus gritó listo para disparar a Apolo con su Master Ball Sin importar lo que tuviera que decir Pero para su sorpresa y el consejo Artemis se teletransportó entre su hermano y su padre Con una mirada desafiante Padre, no he abandonado mi voto Y Apolo no se ha aprovechado de mí Artemis dijo con voz tranquila Mientras sus ojos brillaban peligrosamente Explíquense entonces Zeus gruñó mientras se sentaba Pero con la mano sobre su Master Ball por si acaso Si, hermana, ¿podrías explicar cómo pudiste ser la madre de los niños Apolo Sin renunciar a tu voto de ser casta? Atena preguntó con curiosidad Mientras los dioses se volvían hacia Artemisa En busca de una explicación Dice la diosa que tiene hijos a través de un encuentro de la mente Poseidón se rió disimuladamente cuando Hermes se rió Pero ambos se callaron cuando Atenea y Zeus les lanzaron una mirada furiosa Cuando llegamos a ese mundo Conservamos algunas partes de nuestros recuerdos Pero nuestros poderes fueron sellados y nos convertimos en mortales Artemisa se sobresaltó mientras le enviaba un guiño a Apolo para que continuara Me convertí en un mortal llamado Minato Namikaze Y Artemis se convirtió en una mujer llamada Kusina Uzumaki Y bueno, se enamoraron Apolo explicó ignorando los jadeos al usar el nombre de su hermana También ignoró la voz interior que decía No solo él refiriéndose a los sentimientos de su ser mortal Kusina era un Hinchuriki Un recipiente humano para el Kyuubi Una de las bestias de nueve colas Apolo dijo con algo de pesar Mientras Artemis mantenía una mirada de acero en su rostro Por bestias con cola te refieres a esas piezas de las diez colas Que se rumorea que son tan fuertes como un primordial en nuestro mundo, ¿verdad? Atena preguntó bruscamente mientras los dioses cambiaban incómodos de seres en otro mundo Que los rivalizaban o posiblemente los superaban Zeus estaba particularmente nervioso barra paranoico ante esa posibilidad Sí Artemis respondió con un suspiro para abreviar la historia Cuando Kusina dio a luz, el poder que contenía al Kyuubi se liberó Lo que le permitió arrasar nuestra casa en el otro mundo Para salvar esa casa y mantener la paz Decidimos sellar el Kyuubi en otro ser para mantenerlo Domesticar a nuestro hijo o más específicamente a nuestro hijo Naruto Uzumaki Artemis dijo con orgullo mientras Apolo le enviaba una mirada de advertencia Hijo La sala entera gritó a la vez ante la noticia Cuando escucharon que Artemis en otro cuerpo tenía un hijo Todos esperaban una hija debido a su conocido odio hacia los hombres Escuchar que decidió mantener vivo a su hijo mortal Y traerlo a este mundo fue increíble La habitación se quedó en silencio Cuando escucharon llantos y gemidos desde el trono de Apolo Parecía que todos los gritos y gritos finalmente habían vuelto a despertar al asustado bebé de su sueño Al instante, Apolo metió la mano en el portabebés y tiró al niño que lloraba en sus brazos El bebé se calmó, pero aún miraba asustado a todos los seres gigantes que lo miraban con incredulidad Naruto logró girar la cabeza hasta que reconoció a su madre y la alcanzó con sus pequeños brazos Los dioses se quedaron callados esperando que Artemis arrechazara a su hijo Que claramente era un niño, pero para su sorpresa La expresión severa de su rostro se había convertido en una expresión cálida y maternal Naruto lo siento por gritar Ven aquí mi bebé Artemis dijo dulcemente al bebé mientras lo levantaba entre los brazos de su padre Y los de ella a ella rápidamente lo meció Lo que hizo que dejara de llorar y rápidamente la miró con toda la inocencia del mundo Uh, Apolo, por favor, continúa la historia Artemis parece distraído Zeus dijo tartamudeando al ver que su hombre odiaba a su hija siendo una verdadera madre para su hijo o varón Si padre Apolo dijo con una reverencia antes de continuar después de sellar el kiubi en Naruto Nuestros seres mortales murieron y nuestros seres divinos fueron liberados Créanme cuando dije que ninguno de los dos se dio cuenta de la verdadera identidad del otro Pero todavía estábamos muy contentos al ver al niño Así que decidimos traerlo aquí y presentarlo frente al Olimpo Apolo terminó con orgullo Los dioses no sabían qué decir en este punto Pero Hera dio a conocer sus sentimientos muy rápidamente Entonces, ¿qué es ese engendro? ¿Un mortal, un dios o un semidios? Preguntó Hera con una notable sonrisa de desprecio Mientras Artemisa y Apolo miraban con furia a su hijo que estaba implicado como un bastardo Le hiriera Apolo dijo con una mueca de desprecio Nuestro hijo nació cuando nuestros seres mortales estábamos casados Así que difícilmente es un engendro Apolo anunció que recibió una expresión de sorpresa de Hera Porque los niños fuera del matrimonio estaban en contra de sus dominios Hera se quedó sin habla y un poco sorprendida Cuando este nuevo desarrollo hizo que el niño en sus ojos Fuera más digno que casi todos los semidioses Artemis, Apolo, por favor responde la pregunta sobre qué especie es tu hijo Zeus dijo en un tono de voz educado pero impaciente Suspiro, él es un padre mortal ya que nació de nuestro ser mortal Pero tiene chácora por lo que fácilmente puede tener poderes que rivalizan con los semidioses Apolo dijo de mala gana debido a una mirada de Artemis que le decía que dijera la verdad Ahora, qué hacer con este niño Zeus dijo pensativamente como parecía ahora que Naruto no era el hijo de la profecía Era debido a un juramento roto, por lo que era un comodín en el mejor de los casos En este momento vio a Apolo y Artemis dándole miradas suplicantes Poseidón le dio una mirada de advertencia ya que Nunca le gustó matar niños si podía evitarlo a Dionisus Claramente no le importaba, Demeter se veía neutral Hermes miró a los nuevos padres antes de darle una mirada para dejar que criara a su hijo Afrodita parecía pensativa pensando probablemente en una vida amorosa Para darle al niño si vivía así Era le dio al niño una mirada de afecto casi maternal Que desapareció cuando lo sorprendió mirándolo Ares parecía que tenía una idea Atenea parecía pensativa como si calculara los prósidos contras del niño Mata al mocoso Ares dijo con una sonrisa mientras sonreía ante la expresión indignada de las caras de Artemis Y Apolo piénsalo, padre, este niño tiene el poder de rivalizar con uno de nosotros Si domina el poder del Kyubi y si lo matamos ahora Antes de que alguien descubra que Mohonvirgin tuvo un niño Nadie volverá a dudar de su castidad Ares afirmó sentirse orgulloso cuando su padre pareció pensativo ante la idea Afrodita frunció el ceño a su novio Ya que no podía plantar la vida amorosa del primer hijo de Artemisa Si estaba muerto Efesto miró a su hermano y parecía dispuesto a discutir por la vida del niño Demeter parecía desinteresado junto con Dioniso Hermes Mirando a su hermano mirada devastada Se puso de pie y se situó junto a Apolo Poseidón Convocó su tridente y lo agarró Antes de que alguien pudiera hablar más o hacer alguna acción Una ráfaga de fuego ardiente se disparó frente a Artemis, Apolo y Hermes Pero solo se sintieron cómodos desde su lado de la pared Eso será suficiente de esta charla Gritó la voz de una mujer cuando todos se volvieron para ver a Estia Caminar en forma humana pero con una mirada intimidante en sus ojos Normalmente cálidos Estia es la diosa virgen griega del hogar El hogar, el orden correcto de la vida doméstica Y la familia a ella era la mayor olímpica Siendo la primogénita de los titanes Cronos y Rea A pesar de su naturaleza pacífica o quizás a causa de ella Era una regla táctita no luchar nunca Mientras en su presencia se la consideraba la verdadera paz del Olimpo Su poder, según ella misma, no era tan grande como el de sus hermanos Pero rara vez se mostraba debido a su naturaleza pacífica y pacífica Hermana Bienvenida, pero rara vez te hemos visto durante nuestras reuniones Así que te invitamos a venir Zeus gritó mientras las llamas bajaban solo a la mano de Estia Pero ella parada frente a su sobrina y sobrino aún enviaba un mensaje Hermano, siempre estoy aquí en el hogar Pero rara vez me involucro en asuntos Sin embargo, ya no podía quedarme al margen Mientras debatías matar a un bebé inocente por crímenes que tiene que cometer Estia dijo con dureza mientras Artemisa y Apolo daban suspiros de alivio Hermana, ¿quieres que no haga nada mientras una amenaza potencial se sienta frente a mis ojos? Zeus preguntó con el ceño fruncido Tratando de ignorar la mirada fulminante enviada por su hija Los otros atletas olímpicos se quedaron callados en esta pelea vocal entre dos dioses mayores Hermano, ¿sabes que eso es lo que pensó Cronos cuando me vio por primera vez? Estia dijo con tristeza mientras todos los olímpicos miraban hacia abajo Después de haber escuchado o experimentado el tiempo de los dioses mayores con Cronos Cuando me trajeron a este mundo por primera vez Vi sus ojos llenos de amor, pero cuando me vio cambió a miedo A pesar de los intentos de mi madre, me tragó para tratar de evitar un problema futuro Estia dijo con un suspiro mientras Zeus miraba hacia abajo ¿Deseas continuar el ciclo con tu nieto? ¿Matarlo solo porque crees que podría ser un problema en el futuro? Preguntó ella seriamente Zeus miró con seriedad la idea de convertirse en su padre haciendo lo mismo con su nieto padre Podría ser una ventaja Athena dijo tratando de convencer a su padre de que perdonar al niño no es un semidios Pero su naturaleza única de ese mundo podría significar que podría desbloquear rasgos de Apolo y Artemisa Los primeros de su tipo, en el futuro Athena le dijo mientras se veía pensativo Padre, piénsalo Ares argumentó que sentir que mantener vivo al niño sería más esfuerzo de lo que valía la pena Artemis, Apolo, ¿cómo proponen que eviten que este niño se vuelva contra nosotros? Con la bestia con cola dentro de él, ¿algún día podría rivalizar con nuestros poderes? Zeus dijo gravemente después de un momento Los dioses contuvieron la respiración y se prepararon para intervenir si era necesario basándose en la reacción de Zeus Lo criaré para que sea el mejor hombre de todos los tiempos y con nuestro amor guiándolo Nunca caerá en la tentación Prometió Artemis mientras miraba a su hijo Apolo Se inclinó y juró que haría todo lo posible para mantener al niño en el camino correcto Después de unos momentos de tensión Zeus había tomado una decisión muy bien Perdonaré al niño Zeus declaró mientras lanzaba una mirada furiosa al enfurecido Ares Artemis y Apolo Lanzaron un suspiro de alivio Ambos tendrán hasta su cumpleaños número 13 para criarlo bien Pero para entonces debe ir al campamento mestizo y residir allí al menos en el verano Él será responsabilidad de ambos Así que si falla en su camino, serán los dos tú, que serás castigado Todos aquí jurarán en el río Estigia no revelar la existencia de este niño Hasta que sea reclamado por sus padres Zeus decretó mientras los olímpicos asintieron ante el arreglo Zeus fue el primero en levantarse pero dijo con un tono suave usa este tiempo sabiamente Por lo general, no daría tanta libertad ni siquiera al mío, muéstrame que hice la elección correcta Zeus dijo mientras sonreía a sus felices hijos antes de teletransportarse Hera simplemente miró al niño antes de asentir rígidamente No le haré la vida más difícil, ya que no ofenden mis dominios, pero no espere ayuda si está en problemas Hera advirtió a los gemelos mientras desaparecía Artemis y Apolo lo esperaban Poseidón envió una sonrisa a su sobrino y sobrina mientras se acercaba Zeus no eligió esa decisión simplemente porque era amable, ¿sabes? Les dijo con el ceño fruncido Padre parecía extraño en la última parte Apolo notó como Artemisa asintió Te fuiste por un tiempo, pero Zeus rompió su juramento y engenderó una niña llamada Talía Grace Ella tiene cuatro años en este momento Poseidón explicó a los gemelos sorprendidos Las cosas se van a poner complicadas, ¿eh? Apolo reflexionó cuando un hijo de la profecía había nacido Cuida a tu hijo y no te preocupes por el agua No llevo niño de ataque en mi dominio para las canteras de sus padres Poseidón dijo con una sonrisa a Apolo Sonrió y siempre le gustó su tío Mientras que Artemis asintió reconociendo a su tío razonable Se teletransportó de regreso a Atlantis Dionisus ya se había teletransportado Después de que terminó la reunión Demeter les dijo que lo alimentaran con muchos granos hermes Se ofreció a llevar a su hijo a la vida de soltero Solo para esquivar un cuchillo arrojadizo de una furiosa Artemisa Afrodita le ofreció una vida amorosa única De la que Artemis se burló Ares miró a los gemelos Y prometió que en el futuro su hijo no sería mimado tanto Atenea les dijo que lo criaran bien Y estaba ansiosa por ver lo que haría en el futuro Y esto se quejó de que el niño ya parecía tener mucho amor en su vida Por último Cuando todos los olímpicos se fueron Solo fueron las victorias Naruto y Estia Naruto vio a Estia e inclinó la cabeza Haciéndola sonreír ante su ternura Ella preguntó si podía abrazarlo Y después de hablar un poco Estuvieron de acuerdo con que Naruto Inicialmente se negó a dejar los brazos de su madre Después de que Estia le frotó la mejilla suavemente Lo soltó y se acurrucó en su cálida tía Haciéndola sonreír Los felices padres decidieron nombrar a la madrina oficial de Estia Naruto Quien estuvo de acuerdo y les dijo Que cuidaría de Naruto Mientras él estaba en el campamento mestizo lejos de ellos Después de regresar a Naruto Quien parecía triste de ver a Estia irse Se teletransportaron juntos al campamento de cazadores de Artemisa Para explicárselo a las hermanas de Naruto Andos No tengo idea de en que cosa llevan los padres a sus hijos Andres No pretendía criticar solo mis interpretaciones de como los dioses se ven entre si Chicos Creo que haré un salto de tiempo al lado de Cuando llegue al campamento mestizo No quiero hacer todas las escenas en orden crónico En cuanto a la línea de tiempo Naruto será un año mayor que Perky Pero aún comenzará oficialmente durante el ladrón del rayo Naruto casi tendrá 13 cuando Perky tenga 12 debido a que nació en octubre Mientras que Perky nació en agosto de diferentes años Solo un Apolo avisado puede alterar libremente el sello Debido a su naturaleza piadosa y su conocimiento de los sellos Elegí no tener una escena de pelea ya que Haría que la historia fuera demasiado difícil de escribir En este momento la parte final fue más débil Capítulo 4 El primer día con la caza Artemisa y Apolo se habían teletransportado con el despierto Naruto a un bosque a una Milla de distancia de la ubicación actual del campamento de los cazadores Naruto es hora de conocer a tus hermanas Artemis le dijo a Naruto felizmente Pero su sorpresa Naruto comenzó a gemir y mirar a su alrededor Estaba a punto de llorar cuando la preocupada madre trató de calmar a su bebé Naruto ¿Qué pasa? Artemis le preguntó a Naruto preocupado casi al punto de la histeria Hasta que Apolo tosió para llamar su atención Artemis estaba a punto de gritar hasta que vio el biberón lleno de leche tibia La hermana Naruto no ha comido desde que nació Por supuesto, tiene hambre y está asustado Apolo dijo con calma mientras le entregaba la botella a la aliviada diosa de la luna Apolo tenía conocimientos básicos de bebés debido a su dominio de la curación y, por lo general, se quedaba un día con sus amantes mortales antes de dejarlos de acuerdo con las leyes antiguas Artemis le dio a su hermano una mirada de gratitud antes de poner suavemente la botella en la boca de Naruto Haciendo que los gritos de Naruto se detuvieran instantáneamente cuando lo alimentaron por primera vez Apolo sonrió ante la mirada de Artemisa de pura felicidad y serenidad Mientras alimentaba a su bebé por primera vez Ella lo observó mientras seguía tomando sorbos de leche tibia Apolo sonrió pero dijo a Artemis Creo que sería mejor si continúas y les explicas a los cazadores nuestra situación Solo envía una señal cuando todo esté despejado y vendré con Naruto Artemis le dio una mirada de sorpresa por su lado tranquilo y racional pero asintió gentilmente devolviéndole a Naruto Quien continuaba alimentándose en los brazos de su papá Artemis le dio una última mirada a su bebé antes de correr hacia el campamento de los cazadores En unos pocos segundos tan pronto como uno de los cazadores vio llegar a su diosa Ella dio un grito de felicidad y sonó el cuerno del cazador Esto hizo que los 20 cazadores junto con su clon llegaran And 2, a donde Artemis estaba allí con una sonrisa Su clon asintió brevemente con la cabeza antes de desaparecer Obteniendo todos los recuerdos en unos segundos Todos los cazadores se arrodillaron mientras Artemis clasificaba los 23 años And 3, de recuerdos que le dio su clon ella Notó que no había sucedido mucho mientras estaba en el mundo de la nación elemental Además de que las actividades de los monstruos eran relativamente las mismas No se ganaron ni perdieron cazadores Y que su tío estaba diciendo la verdad sobre el nacimiento de una joven hija de Zeus hace varios años Mi señora, ha regresado Zoe Beleño dijo respetuosamente mientras sonreía feliz de ver a su amante regresar por completo Zoe era una hermosa de mi titán de piel cobriza cuyo padre era el titán Atlas Ella, como todos los cazadores, parecía estar en su adolescencia Y parecía una adolescente de 14 a 16 años con un aro plateado en el pelo Que significaba su rango como teniente de caza Tenía el pelo largo y negro y ojos castaños oscuros Mi señora, ¿es cierto que se volvió mortal en ese otro mundo? Dijo una voz joven emocionada mientras Artemis sonreía al dueño de la voz Se rumoreaba que ir a ese reino como un dios lo convertía en mortal con cualquier daño no transferido cuando regresaban Chloé, ser respetuosa Zoe reprendió al joven cazador mientras Artemis levantaba una mano Zoe, cálmate Sí, Chloé Me convertí en una mortal llamada Kusina Uzumaki mientras estaba en las naciones elementales Artemis confirmó cuando los cazadores se levantaron con Artemis Haciendo una señal con la mano Los cazadores comenzaron a susurrar emocionados con la mayor parte de la charla Preguntándose cuántos hombres mató en ese reino Artemis suspiró porque ya no sentía el mismo odio o desconfianza por los hombres que tenía antes de ser Kusina Aprendió que los hombres pueden ser buenos y las mujeres malvadas Al ver como el mundo devastado por la guerra no muestra discriminación basada en el género Mis queridos cazadores Los he tratado como mis hermanas y de alguna manera como mis hijas Artemisa se sobresaltó cuando los cazadores sonrieron orgullosos y felices Sin embargo, durante mi estadía en las naciones elementales, me enamoré y tuve un hijo Artemis dijo mientras levantaba una mano ante los gritos de indignación de sus cazadores Esto los hizo callar instantáneamente debido a años de viaje Sabían que cuando su diosa quería hablar, tenía la palabra desde que nació este niño cuando yo era mortal Mi voto permanece ya que no perdí mi casidad en mi forma divina Artemis se apresuró a explicar después de considerarlo un poco Decidí traer a mi hijo y con el permiso de mi padre puedo criar a mi hijo aquí con mi unt Artemis terminó de esperar para evaluar las reacciones de sus cazadores antes de revelar más A lo largo de unos minutos de discusión, Zoe asintió con la cabeza y dijo Aunque estamos sorprendidos mi señora, nos complacería darle la bienvenida a nuestra nueva hermana como parte de la caza Especialmente porque técnicamente es su sangre Zoe dijo con una sonrisa mientras los cazadores vitoreaban Artemis suspiró y pensó para sí misma aquí va Mis hermanas, mi hijo es un hombre y su nombre es Naruto Uzumaki Artemis terminó mientras se preparaba para los gritos Los cazadores invadieron instantáneamente sus preguntas de indignación Esto es un error mi señora Esto debe ser un truco Nuestra señora nunca daría la bienvenida a un varón como si fuera suyo Eran solo algunas de las cosas que escuchó y entendió Su difícil situación era suficiente Silencio Artemis dijo con calma pero con su voz de autoridad Mientras la caza se calmaba instantáneamente algunos de los cazadores mayores recordaban que por muy amable que era Artemisa con ellos Sus castigos incluso para los cazadores eran legendarios y cuando habló con esa voz sabían que estaba enojada Sé que esto es una sorpresa y entiendo que esto es repentino Sin embargo, no permitiré que mi hijo sufra ningún daño Sin duda, Naruto fue una sorpresa cuando me desperté como yo mismo, pero él no es un error He decidido aceptar él como mi hijo y cuidar de él para que pueda ser el primer hombre decente y no aceptaré ningún daño en absoluto ¿Entiendes? Artemis exigió con una mirada furiosa a sus cazadores, quienes asintieron a regañadientes Mi señora, ¿quién es el padre de este niño? Zoe preguntó con cuidado Ella no odió instantáneamente al niño, ya que entendió que era inocente, pero lo observaría con atención por el bien de su dama Apolo también se fue a otro mundo y se convirtió en un hombre llamado Minato Namikaze, quien se convirtió en mi propio esposo mortal Lo que significa que Naruto es nuestro hijo nacido del amor y el matrimonio Apolo no es mi amante o esposo, pero sigue siendo el padre o mi hijo Artemis aclaró cuando su mirada le impidió más respuestas Los cazadores, por supuesto, estaban indignados ante la posibilidad de que Apolo se aprovechara de su diosa mientras ella era mortal Pero Artemisa les dijo explícitamente que era un verdadero caso de amor que ya no se aplicaba en sus formas divinas Pero que Apolo no debía ser culpado o no Dañado Ahora voy a traer a Apolo y Naruto aquí para que Naruto pueda ser presentado a sus hermanas Ninguno de ellos sufrirá ningún daño o el culpable será desterrado de la caza sin excepciones Artemis advirtió con ella convocando una reverencia para mostrar su determinación Los cazadores la miraron con miedo, pero juraron por la estigia que no los dañaría ni revelaría la existencia de Naruto Hasta que la misma Artemisa lo reclamara Artemis apuntó una flecha plateada al cielo y despidió su arco cuando Apolo entró al campamento de los cazadores con Naruto A salvo en sus brazos los cazadores se inclinaron a regañadientes por mucho que les disgustara Apolo e inseguros de Naruto Todavía era el hijo de Lady Artemis Varios cazadores como Zoe notaron para su sorpresa que Apolo no coqueteaba o apenas miraba en su dirección solo Concentrándose en Artemisa que tenía una sonrisa feliz al ver a su hijo Tan pronto como se alimentó, estuvo buscándote todo el tiempo Apolo le dijo a Artemis con un suspiro dramático pero una gran sonrisa en su rostro Le devolvió a Naruto a Artemis, quien para el impacto de la caza tenía una enorme sonrisa maternal Naruto, ¿extrañaste a tu mami? Artemis preguntó con un arrullo mientras Naruto se reía felizmente de su madre Zoe Estaba muy sorprendida ya que era la cazadora actual más antigua Y nunca había visto a su dama tan suave y cariñosa Antes es cierto que era más amable con los cazadores más jóvenes como Tznoe Pero nunca antes había actuado como una madre hasta ese punto Mi señora debe amar de verdad a este niño Quizás pueda ser diferente si lo criamos mi señora Y nosotros Zoe pensó mientras continuaba viendo a la diosa feliz con su hijo varón en sus brazos Oh chicas, ya que soy el padre de Naruto Me quedaré para que él pueda tener a sus dos padres creciendo Apolo declaró los cazadores estaban a punto de gritar su disgusto y desacuerdo Por lo que añadió con un suspiro bien Juro por el río Styx que nunca mirar, hablar o coquetear con ningún cazador de Artemisa inapropiadamente mientras Naruto esté vivo Apolo juró con un leve trueno sellando el juramento Esto hizo que los cazadores se quedarán sin aliento Ya que jurar sobre el río Styx era algo serio incluso para los dioses Entonces todos sabían que él nunca trataría de seducirlos debido a su juramento Pero jurar que no coquetearía con ellos no era característico de él Además, Lady Estia será su madrina, así que pasará de vez en cuando para pasar tiempo con Naruto Artemis anunció mientras Naruto arrullaba y levantaba sus manos felizmente al escuchar esto ¿Te gusta Estia? ¿No? Artemis arrulló en respuesta feliz de que Naruto ya amaba a su tía esta cálida exhibición Calentó el corazón de varios de los cazadores al ver a su patrón tan feliz y al ver que Naruto no era un hombre despreciable como se conocieron Sino un niño inocente que sacó verdaderas sonrisas de su madre ¿A quién le gustaría saludar a su nuevo hermano? Preguntó Artemis mientras giraba a Naruto para que él pudiera mirar a los cazadores con sus inocentes ojos azules Los cazadores se mostraron reacios a ofrecerse como voluntarios a pesar de que Aceptaron que su diosa tenía un hijo que era varón La mayoría de ellos no estaban ansiosos por aceptarlo de inmediato como parte de su familia Sin embargo, un valiente cazador estaba emocionado Shnoe inmediatamente corrió a Artemisa y tomó suavemente la mejilla de Naruto Chillando de alegría cuando el adorable bebé comenzó a balbucear y frotar su mejilla contra su mano Shnoe era una hija de Demeter que tenía físicamente solo 8 años antes de convertirse en parcialmente inmortal Su padre había muerto protegiéndola de los monstruos y se fue con pocas opciones Demeter le había pedido a Artemis que tomara a su hija como cazadora Lo que ella aceptó debido a su amoroso padre Shnoe nunca desarrolló el mismo odio por todos los hombres como lo hizo la mayor parte de la caza Y simplemente evitó tener relaciones románticas para siempre Shnoe era una pequeña niña de 8 años que tenía el pelo largo y negro y ojos verde bosque Ver a Shnoe aceptar a Naruto de la manera correcta hizo que apareciera una sonrisa en los rostros de ambos padres Y al ver que necesitaba dar un ejemplo, Zoe se detuvo se inclinó ante ambos dioses antes de mirar a los ojos curiosos de Naruto Hola Naruto, seré tu hermana Zoe y te enseñaré como tratar bien a las chicas Ella declaró mientras frotaba su cabeza obteniendo arrullos a cambio antes de que Naruto bostezara Artemis agradeció a Shnoe y Zoe antes de llevar a Naruto a su tienda y acostarlo en su cuna Dejándolo chupar su dedo antes de quedarse dormido Buenas noches mi pequeña estrella Artemis le dijo a Naruto gentilmente Artemis convocó otra manta sobre Naruto que era plateada y había escrito Mami me ama El resto de la caza al ver el ejemplo de Zoe y Shnoe Había decidido darle a Naruto una oportunidad real ya que Zoe era su segunda al mando Y ella dio el ejemplo al resto de ellos Apolo había hecho aparecer su propia tienda de campaña Y ella había convocado a docenas de juguetes para que Naruto jugara cuando creciera un poco Artemis sabía que trece años no sería suficiente tiempo con su hijo Pero se comprometió a hacer la segunda cuenta con su hijo Andos Ok, explicaré esto aquí Cuando Apolo y Artemis fueron a la EN Sus dominios no se detuvieron ni nada Sus cuerpos principales entraron en la EN y se volvieron mortales Mientras que el sol y la luna continuaron corriendo debido a la creencia mortal De que eran necesarios se hizo un clon de Artemis para guiar a los cazadores Y debido a la fuerza general de la caza Nadie murió Incluso con el Artemis principal en el grupo Cada vez que alguien le rezaba a uno de los gemelos Una parte de su conciencia respondía como dioses Pueden estar en múltiples lugares a la vez debido a su naturaleza piadosa Antres Supongo que Kusina era así de mayor cuando dio a luz a Naruto Solo por esta historia K Nunca especificaron edades Solo dijeron que Kusina y Minato murieron demasiado jóvenes Tenía planeado una reunión de cazadores más polémica Pero no pude escribirla Así que estás atascado con esto Sus relaciones con los cazadores Se convertirán en hermanos en el momento del LT Pero en su mayoría se insinuará en conversaciones al azar de Naruto El próximo capítulo es el salto de tiempo Espero no haber hecho la búsqueda de Oak Pero solo hay cuatro cazadores con nombre en la serie Y dos de ellos ni siquiera están allí Todavía son respetuosamente debido a Artemis sobre todo Capítulo 5 Llegando al campamento mestizo Habían pasado más de 12 años desde que Naruto Nació y fue llevado a su mundo natal de la tierra Se estaba acercando a su cumpleaños número 13 Y había dejado su casa con Hunt Y sus padres hace poco más de un mes Su madre Artemis había querido esperar hasta justo antes de su cumpleaños número 13 Para enviarlo al campamento mestizo Como su abuelo Lord Zeus exigió Sin embargo, su padre Apolo había revelado Desde el solsticio de invierno Donde fue robado el rayo maestro de Zeus Zeus se había vuelto más paranoico cada día Y parecía que la guerra se estaba gestando entre los dioses Por mucho que a Artemisa le doliera despedirse demasiado pronto Habían acordado que Zeus culparía a Naruto Si parecía que los gemelos estaban conspirando para convertirlo en un arma contra él Por lo que lo enviaron unas semanas antes del solsticio de verano un mes Hace Naruto se había despedido de sus hermanas Las cazadoras de Artemisa Quienes a pesar de su renuencia a aceptarlo debido a ser el hijo de su patrón y ser hombre Finalmente llegaron a amarlo como el único hermano de la caza Flashback hace un mes Hoy fue el día en que tuvo que salir de casa y vivir solo por primera vez Naruto fácilmente podría haber corrido directamente al campamento mestizo Pero quería explorar la naturaleza como sus hermanas mayores para diversión de su familia Todos sabían que llegaría este día Pero no se lo puso más fácil La nadie recibió abrazos de todos los cazadores con incluso lágrimas Corriendo por sus rostros que fingió no ver Sus dos hermanas favoritas Chloé y Zoe Fueron las más emocionados por su partida Lo habían aceptado el primer día Cuando lo llevaron a la caza y creció amando más a sus hermanas Además de a sus padres Artemis Más tarde le revelaría que una de sus primeras palabras fue To Y c Para representar el vínculo que formó con ellos mucho a su amor mutuo Chloé se lanzó a su cintura mientras seguía lloriqueando sobre cuanto esperaba extrañar a su pequeño Naru Con Naruto envolviendo sus propios brazos alrededor de ella en respuesta Naruto originalmente había encontrado confuso como seguía creciendo Pero sus hermanas siempre se verían iguales hasta que su madre le explicó sobre el juramento con el único amor por un hombre Que alguna vez serían amor fraternal por él Pensar que se siente como si fuera ayer en brazos de Chloé Pero ahora soy más alto que ella Naruto pensó irónicamente Ya que ahora era más alto que su hermana mayor Naru Asegúrate de encontrar solo plantas comestibles Solo caza animales si necesitas comer Reza a Lady Artemis y lorra pollo todos los días Para que te guíen y nunca nos olvides ¿De acuerdo? Chloé le dijo con lágrimas en los ojos Siempre recordaría el primer día que él llegó a la caza Y como instantáneamente se enamoró de su lindo rostro a pesar de crecer Sus bigotes se habían mantenido Pero ahora le daban un aspecto más salvaje en lugar de simplemente lindo Le prometo a Chloé que rezaré a papá y mamá todos los días y no me meteré en problemas Naruto le prometió a una de sus hermanas favoritas Mientras le acariciaba la cabeza haciéndola puchero Esto provocó una risa Ya que ella solía acariciarlo constantemente en la cabeza Cuando era más joven y ahora Era lo suficientemente más alto para hacérselo a ella Después de varios minutos de fuerte abrazo Chloé se soltó a regañadientes con las orejas Recorriendo sus ojos mientras Naruto se volvía hacia su otra hermana favorita Zoe Nitsa de ella nunca lo admitiría ante nadie Pero probablemente era casi tan protectora con él como lo eran sus propios padres A pesar de afirmar que era solo por lealtad a su madre Todos sabían que Zoe había llegado a amar a Naruto de una manera especial Señor Naruto Zoe dijo con una reverencia que hizo que Naruto hiciera una mueca Me refiero a Naruto Zoe corrigió con una sonrisa mientras se acercaba a Naruto Y le ponía la cara en el hombro Naruto Había crecido más alto que la mayoría de los cazadores Pero Zoe era físicamente la mayor Por lo que todavía solo llegaba a la altura de su hombro Zoe comenzó a frotar el cabello de Naruto de una manera reconfortante Mientras Naruto envolvía sus brazos alrededor de su cintura Disfrutando del contacto entre ellos Sé que partir será difícil Pero no es así un adiós para siempre Te volveremos a ver y una vez que te hayas revelado a todos Podemos contactarte con mensajes de Iris Zoe dijo en un tono de voz reconfortante Mientras Naruto no sabía que decirle a Zoe Se decidió que los dioses menores no se enterarían de la existencia de Naruto Hasta que lo reclamen en el campamento mestizo Por lo que Naruto no podría contactar a la caza una vez que se fuera hasta que lo reclamen Lo sé Naruto dijo con un puchero por mucho que Disfrutara de que los cazadores lo cuidaran recientemente Quería que Zoe lo viera bajo una luz diferente Aunque no entendía por qué le molestaba tanto Zoe se rió antes de sacar a Naruto de su hombro para su confusión Hasta que se inclinó para darle un cálido beso en la mejilla de Naruto La cara de Naruto se volvió del tono más profundo de rojo Posiblemente cuando los cazadores se rieron ante la linda reacción de sus hermanos pequeños Apolo había gritado de risa mientras Artemis se reía A pesar de sentir sentimientos algo conflictivos sin que la mayoría lo supiera Estia estaba mirando y riendo para sí misma al ver a su ahijado tan nervioso que era muy divertido ¿Qué fue eso para Datevail? Naruto tartamudeó claramente usando su tip verbal Apolo y Artemisa lo habían descubierto para gran diversión del primero y asombro del segundo Que Naruto había obtenido una variación de la forma mortal de Artemis Kusina Garrapata verbal Datevane que se manifestaba solo cuando Naruto estaba emocionado realmente nervioso como ahora Solo algo para recordarme de Naruto Además, es un día especial para que nuestro pequeño Naruto esté solo por primera vez Así que pensé que necesitabas una recompensa de algún tipo Zoe bromeó mientras soltaba a Naruto y se rió para ella Ella fue un beso fraternal, pero no se dio cuenta de los sentimientos confusos de Naruto Hacia ella cuando comenzó a crecer Uh, uh, Naruto tartamudeó tratando de calmarse mientras Apolo le daba una palmada en la espalda En señal de felicitación Naruto había comenzado recientemente a notar que Zoe era bastante bonita Y cuando se abrazaron, pudo oler el dulce caramelo de su cabello Lo cual disfrutó bastante Ese es mi chico Apolo dijo con orgullo mientras se limpiaba una lágrima imaginaria de su ojo E ignoró a Artemis que lo golpeaba en la cabeza No corrompas a mi bebé Artemis le gritó a Apolo, quien solo sonrió mientras Naruto sonreía Acostumbrado a que sus padres pelearan en su mayoría inofensivos Naruto, mi consejo como tu padre es simplemente seguir tu corazón Sé que el camino por delante será solitario y enfrentarás muchas pruebas, hijo mío Sin embargo, las lecciones que te hemos enseñado estarán contigo siempre, mi pequeño sol Apolo dijo con sinceridad mientras envolvía a su hijo en un abrazo que le fue devuelto De acuerdo papá Naruto dijo simplemente cuando pudo comenzar a sentir la comprensión De que esto estaba sucediendo y era real Había vivido con sus padres toda su vida junto con la caza Por lo que la idea de que tenía que sobrevivir solo era un poco abrumadora También sintió algo de entusiasmo que probablemente se debió a su madre Ante la idea de ser independiente y libre para cazar lo que quisiera Después de unos minutos se soltaron Y Apolo y los cazadores se fueron para dar a la madre y al niño algo de privacidad Naruto-chan dijo Artemis con lágrimas Corriendo por su rostro actualmente estaba en su forma de 18 años Que era la forma en la que solía aparecer cuando estaba con Naruto Ka-chan respondió Naruto abrumado por la emoción Mientras corría a los brazos de su madre con Artemis Envolviéndolo lo más cerca posible Artemis y Apolo Descubrieron que el idioma nativo de las naciones elementales era algo notablemente similar al japonés Por lo que Naruto había obtenido afinidad por el Naruto Aprendió a hablar inglés para situaciones normales Pero cuando eran solo sus padres Generalmente se refería a ellos con cariño como Tou-chan y Ka-chan respectivamente Naruto y su mamá simplemente se sentaron ahí por unos minutos Abrazándose tratando de absorber tanto tiempo juntos Como pudieran sabían que se volverían a ver muy pronto Pero aún sería el tiempo más largo que estuvieron separados desde que nació Naruto-Naruto A pesar de amar a su familia con todo su corazón Admitió que su madre es a la que no podía soportar no ver nunca a Artemis Compartió pensamientos similares ya que Naruto fue su primer hijo Sin importar el método Naruto siempre sería su verdadero hijo Por lo que mantuvo aparte su corazón inmortal Que nunca podría ser sacudido a pesar de ser una de las atletas olímpicas más activas Admitió que se enfrió más debido a su larga vida y la falta de consecuencias Naruto-chan Artemis resopló mientras Naruto se aferraba a su madre Necesito decirte algo Sacaste a relucir emociones que nunca creí posibles Tu nacimiento y mi tiempo en el otro mundo me hicieron revaluar lo que quería en mi vida Ya no era suficiente para sobrevivir y esperar una nueva emoción Lo que ahora quiero vivir la vida disfrutándolo y haciendo que los cambios sucedan Tú hiciste posible que Apoyo y yo cambiemos a pesar de que estamos atrapados como la versión de nosotros mismos durante los últimos miles de años Artemis dijo con orgullo retrocediendo para poder acariciar su mejilla con amor Andos Ka-chan, creo que tú y papá siempre fueron así en el fondo Pero nunca tuviste la oportunidad de demostrarlo hasta ahora Naruto dijo insistentemente negándose a creer que sus padres no eran esta versión interna Esto hizo que Artemis sonriera ya que su hijo creía tanto en ella Ahora bien Artemis dijo seriamente mientras Naruto asintió con la cabeza Sabes dónde está el campamento mestizo Así que tómate tu tiempo para explorar Pero debes estar dentro de las fronteras antes del solsticio de verano Preferiblemente unas semanas antes para que puedas tener tiempo de hacer amigos Reza por nosotros todas las noches ya que siempre estaremos escuchando Siempre que veas nuestros carros Debes saber que te estamos cuidando día y noche Haz tu mejor esfuerzo pero no presumas Siéntete orgulloso de tus logros pero no orgulloso Ya que eso es la ruina de todo héroe Artemis a enumeró con su voz de madre sobreprotectora Como la llamaría Apolo Artemis se retiró para que el otro y el niño pudieran simplemente mirarse a los ojos Naruto siempre estaba asombrado por la belleza de su madre Con él prometiéndose en silencio a sí mismo golpear a cualquiera Que se atreviera a golpearla o hacer bromas pervertidas a su costa Artemis admiraba a su hijo Que parecía casi un gemelo de su hermano Yomo tal Pero tenía indicios de su Yomo tal Como la forma de su rostro y la forma de sus ojos Esperaba que cuando ella lo reclamó Algunos indicios más de ella serían visibles en Naruto Pero aún pensaba que él era perfecto como era En la actualidad Naruto dejó de recordar cuando se detuvo sobre un acantilado Con vista al campamento mestizo Pudo ver una tormenta masiva en todo Long Island Que era donde el campamento mestizo estaba escondido de los ojos mortales El señor Zeus debe estar enojado por algo Tal vez tenga algo que ver Porque mamá y papá han estado tan nerviosos los últimos meses Probablemente porque ha habido más monstruos Simplemente deambulando también Naruto reflexionó mientras sacaba un arco con dos flechas marcadas A pesar de estar a varios cientos de pies de distancia Pudo ver una forma enorme justo antes de donde sabía Que estaba la barrera en cada mano Había una persona Uno era claramente una mujer adulta Y el otro era un niño inconsciente de su era Antes de que Naruto pudiera reaccionar La bestia apretó a la mujer que desapareció en una luz dorada Haciendo que Naruto se enojara más allá de lo creíble Le enseñaron a respetar a ambos sexos Pero ver a una mujer herida le prendió la sangre No Naruto gritó al ver que la bestia Llamaba a Minotauro claramente a punto De lastimar al chico en su otra mano Naruto disparó las dos flechas al mismo tiempo Y ambas volaron a la velocidad de la luz Cada flecha se clavó en un brazo diferente de la bestia Haciéndola chillar de dolor Cuando dejó caer al niño miró a su alrededor con enojo Por lo que lo golpeó Pero ya era demasiado tarde Normalmente Las flechas de bronce celestial se debilitarían lo suficiente Como para matar monstruos Pero era particularmente fuerte Por lo que estaba herido Pero aún no derrotado Naruto Había aparecido instantáneamente sobre el Minotauro Con una bola azul de chakra en la mano Rasengan Naruto gritó mientras aplastaba el orbe de chakra En la cabeza del Minotauro Mientras este chillaba de dolor Hubo un destello de luz Cuando el orbe rechinó y explotó rápidamente Se dispersó en polvo dorado Dejando un cuerno como trofeo Naruto rápidamente guardó sus flechas en el bolsillo Y sacó su espada rápidamente Agarró al niño y lo arrastró hasta la línea del campamento Naruto regresó cuando recogió al inconsciente satir Y lo arrastró hasta la línea del campamento Naruto recordó la charla sobre los sátiros con sus padres Su madre parecía bastante incómoda e incómoda Hablando de ellos hasta que su padre Reveló que estaban obsesionados con Artemisa A pesar de su juramento y sus cazadores Esto asustó y divirtió a Naruto Por la actitud esperuznante de sátiro Hacia su madre y hermanas Kirón, los veo por la línea Una voz femenina alertó a la gente de Naruto Que venía mientras hacía una demostración De tener su espada bien visible Y visible su arco ya estaba sellado de nuevo en su brazo Kirón agarró al sátiro Mientras Naruto agarraba al niño Para que todos cruzaran la frontera Hacia la seguridad del campamento muchacho ¿Estás bien? ¿Puedo preguntarte quién eres? Kirón preguntó con calma Kirón era el entrenador inmortal de héroes Que era un centauro En parte hombre En parte caballo Y el director de actividades del campamento mestizo Mi nombre es Naruto Uzumaki Naruto respondió cuando notó que dos mujeres Se acercaban haciendo que sus mejillas Se sonrojaran Comenzó a notar que las chicas Eran más que antes Desde que desarrolló lo que su padre llamaba hormonas Siendo Zoe la primera Y ahora las nuevas chicas lo ponían nervioso Capítulo 6 Encuentro con el entrenador inmortal de héroes Y con el dios de Uine De pie frente a Naruto había dos chicas cercanas a su edad Que eran algunas de las chicas más bonitas Que había conocido al crecer en la caza Estaba bastante protegido Y no conocía a mucha gente Incluso en el mes que estuvo solo Se apegó a bosques y ciudades mortales Principalmente con el dinero Que sus padres le habían proporcionado Proporcionado rara vez tenía contacto con mujeres Por lo que se sintió un poco abrumado Cuando conoció a dos bonitas Que, a diferencia de Zoe No estaban obligadas por el juramento de su madre Una chica que parecía quizás un año más joven Que él y un poco más baja Que él lo miró con interés y curiosidad La chica de cabello rubio Tenía unos impactantes ojos grises tormentosos Que parecían estar analizándolo De mil maneras por minuto Tenía el pelo largo y rubio Dizado, que se parecía a la princesa Que veía en los libros de cultura Que leía de niño Parecía bastante en forma Aunque no al mismo nivel Que sus hermanas tenía una figura bronceada Que se parecía a la gente Típicamente de California Y Naruto admitió que parecía bastante bonita A diferencia de él Ella parecía intentar analizarlo Sin que él le dijera nada La otra niña que parecía tener un año Entonces él Tenía la misma altura que el Naruto admitió libremente para sí mismo Que pensaba que ella era súper hermosa Tenía la piel bronceada Con hermosos ojos azules brillantes Que lo miraban cálidamente Tenía el pelo largo y negro Que le llegaba a la espalda Y un rostro que momentáneamente Le quitó el aliento Naruto se juró a sí mismo Por estar tan asombrado Con una chica Que aún no había conocido formalmente Sabiendo que su madre lo desaprobaría Aunque su padre probablemente Lo animaría Naruto Juró que su rostro tenía un tinte rojo Pero estaba demasiado ocupado Tratando de controlar su cara ganada Para darse cuenta También se veía en forma y atlética Aunque como la chica rubia No en el mismo grado Que sus hermanas de la caza Andos Chiron se rió entre dientes Y luego tosió Consiguiendo que Naruto Comenzara a mirar Mientras la peli negra se reía Y la rubia se reía entre dientes Siempre es un gusto Conocerte Naruto Mi nombre es Anabed Chase Anabed dijo Levantando una mano Formalmente en señal de bienvenida Naruto había vuelto a guardar su espada En su funda Y jadeó su mano a modo de saludo Hola Anabed Espero que podamos hacernos amigos Naruto dijo algo nervioso Ya que era un poco tímido Al hablar con personas Que no conocía Anabed solo asintió Y dio un paso atrás Naruto Mi nombre es Silena Beauregard No me importaría mostrarte El campamento cuando te instales Silena saludó con un guiño riendo Mientras Naruto tartamudeaba Uh seguro que a mi también me gustaría Naruto respondió con un sonrojo Silena y Anabed por favor regresen a sus cabañas Es bastante tarde Naruto y yo llevaremos a grabar ya nuestro nuevo invitado A la bahía médica Y luego hablaré con Naruto en la casa grande Chiron les dijo a todos Mientras Naruto asentía con la cabeza Naruto recogió al sátiro Mientras Chiron agarraba al chico de cabello negro Pero Naruto saludó a sus nuevos amigos Que sonrieron y les devolvieron el saludo Mientras comenzaban a caminar de regreso A sus propias cabañas Una vez fuera del rango de escucha El cerebro de Anabed comenzó a girar Para descubrir el nuevo misterio Llamado Naruto Uzumaki Anabed Se volvió hacia Silena Que parecía pensativa Silena Naruto seguro que es un misterio Eh Quiero decir que tenía una espada Cuando lo vimos Pero que pasó con ese destello de luz Antes de que el monstruo desapareciera Anabed preguntó con entusiasmo Silena parecía escéptica y dijo Quizás fue solo un relámpago del señor Zeus Creo que estás pensando demasiado en esto Anabed Anabed pareció abatida pero cedió Tal vez Pero te vi sonrojarse cuando lo viste Anabed bromeó Mientras Silena tartamudeaba Nunca antes Te había visto interesado en un chico A pesar de que Le gustas a casi todos los chicos Anabed notó que Silena frunció El ceño no era su culpa Que su madre fuera afrodita Lo que significaba Que incluso a su corta edad Hacía que los chicos Se quedarán boquiabiertos Cuando pasaba Ella no era como muchos hermanos Que amaban la atención Prefería ser una buena amiga Que burlarse de un chico Parecía interesado Eso es todo Silena afirmó evitar la sonrisa Y los ojos de sus amigos Se despidió de Anabed Cuando entró en la cabaña 10 Con una pequeña sonrisa Naruto Uzumaki Siento que hará que el campamento Sea más interesante Silena pensó Mientras volvía a entrar A su habitación Con la intención De dormir unas horas más De vuelta con Naruto ¿Sabes quién soy Chiron? Preguntó Naruto Seriamente en la casa grande Mientras Chiron le sonreía Sí, hijo de Artemisa y Apolo Fui el único ser Fuera de la cacería Al que se le informó De tu existencia De acuerdo con los deseos Del señor Zeus Chiron reconoció Cuando Naruto se relajó visiblemente Debo decir que he vivido bastante tiempo Y nunca pensé que vería a Artemis Tener un hijo Ni siquiera uno mortal Y mucho menos criarlos Chiron admitió Mientras Naruto sonreía Con orgullo Ante la mención de su madre Sí, mamá y papá Me dijeron que sorprendería A muchos dioses y semidioses Cuando me reclamen Papá incluso dijo Sería la revelación del milenio Dijo Naruto sonriendo Descaradamente a Chiron Entonces Este es el pequeño mocoso Finalmente a punto de tomar Su lugar en mi campamento ¿Eh? Dijo una voz aburrida Desde la puerta Mientras Chiron se inclinaba Lord Dionysus Dijo Naruto Respetuosamente Mientras se inclinaba Su madre Y más Allá enfatizaron Lo importante que era Mostrar respeto Especialmente a los olímpicos Sin importar Sus propios sentimientos Dionysio era exactamente Como su madre Lo describió Un hombre corpulento Y triste Que parecía resentido Por el lugar Donde trabajaba Dionysio Refunfuñó Mientras se sentaba En un trono Que transformó De una silla Al menos Tienes modales A diferencia De la mitad De estos mocosos Que solo se quejan De que no ayudo Dionysus concedió Mientras invocaba Una Coca-Cola Light y sorbía Malhumorado Mi mamá y mi papá Me dijeron Que respetara A todos los dioses Especialmente A los olímpicos Naruto explicó Cuando Chiron Asintió Con la cabeza En señal De aprobación Entonces ¿Valió la pena Que Artemis Y Apolo Te trajeran Aquí Y se arriesgaran A la ira De los padres Solo para Mantenerte a salvo? Dionysus Dijo bruscamente Mientras Chiron Fruncía el ceño Mi señor No creo Que eso sea Comenzó Chiron Antes de que Naruto Lo interrumpiera No, está bien Soy consciente De que mis padres Se arriesgaron Enormemente Al criarme Pero me juré A mí mismo Que los haré Sentir orgullosos Y demostraré Que no fue un error Que me tuvieran Naruto declaró Con convicciones Mientras Chiron Lucía orgulloso Mientras que Dionysus Lucía intrigado Tendremos que ver ¿No es así? Dionysus Refunfuñó Aunque no tenía calor Entonces Dime mocoso ¿Por qué tus padres Convencieron a tu padre De que cambiara Las cosas por aquí? Preguntó Mientras Naruto Alzaba una ceja ¿Cambiar las cosas? Mamá y papá Solo me dijeron Que este lugar Es donde los semidioses Van en busca De protección Y entrenamiento Y que los niños Van a una cabaña Asignada por sus Piadosos padres Naruto dijo Con confusión Al no escuchar Los cambios Debe haber querido Que fuera una sorpresa Dionysus Refunfuñó Mientras le indicaba A Chiron Que le explicara Chiron Asintió Y Naruto Se volvió Hacia él ¿Sabes que todos Los semidioses De dioses menores Y semidioses No reclamados Se ven obligados A vivir en la cabaña De Hermes ¿Verdad? Chiron dijo Con un suspiro Ya que le había Sugerido en varias ocasiones A Dionysus Que tuviera más cabañas Para la sobreabundancia De la cabaña individual Estas sugerencias Fueron dejadas En el viento Por el aburrido Dios del vino Y Zeus Se negó a ceder Sobre el tema Si Me enteré de eso Dijo Naruto Con un suspiro Él personalmente Creía que su tía Estía merecía Una cabaña Por renunciar A su trono Pero Artemis Le explicó Que Estía No quería Gloria A pesar de su papel Vital Bueno Hace unos 5 años Lord Zeus Apareció Él mismo Y le encargó A Lord Paestus Y a sus hijos Que construyeran Dos cabañas Más cerca del hogar Una para las Semidioses Femeninas Y el hombre Esencialmente Llevando a los Dioses menores Y no reclamados De la cabaña Hermesa A cabañas Específicas De género Ellos se conocen Simplemente Como las cabañas Otro hombre Y otra mujer Chiron Explicó Cuando Dionysus Eruptó Y los ojos De Naruto Se abrieron Antres Si El padre Tuvo una reunión Del consejo En la que sus padres Presentaron Un caso Bastante convincente Sobre la sobreabundancia De la cabaña Hermes Por lo que acordó Hacer dos cabañas Más para los que Él llamaba Niños extra Dionysus Recordó Cuando Chiron Hizo una mueca Al escuchar El nombre De los niños No tenía poder Sobre el consejo Pero sabía Que los pequeños Cambios Eran mejores Que nada Especialmente Con decisiones Que generalmente Duraban miles De años Dionysio Decidió agregar Hermes Estaba tan feliz Que abrazó Que abrazó Apolo Hasta casi Morir Mientras Parecía Listo Para besar A Artemisa Por supuesto Terminó Con unas pocas Docenas De flechas De tus padres Pero aún así Fue bastante Impactante En general Dionysus Sonrió Con satisfacción Ante el gruñido Y luego la risa Proveniente De Naruto Honestamente Alguna vez Me hablaron De esas cosas Pero eso Fue cuando Supe por primera Vez Sobre los dioses Y que sus hijos Semidioses Obtuvieron al menos Un rasgo Dominante De sus padres Naruto Reflexionó Mientras Dionysus Se burlaba Pensando Que este niño Debía ser La razón Por la que El chico Fiestero Apolo Y Stikin De Mud Artemis Comenzaron A cambiar Eso es Correcto Naruto Aunque En tu caso Dado que Naciste De sus Cuerpos Mortales Es Un ti Diferente Te pareces Bastante A los niños Apolo Semidios Pero además De tus Pequeños Movimientos Es difícil Saber Si heredaste Algo De Artemisa Kirón Le dijo Mirándolo De cerca Naruto Suspiró Con tristeza Y dijo Si Mamá También Dice Eso Pero espera Que mi Apariencia Cambie Cuando me Reclame El plan Es que Papá Me Reclame Cuando Todos Estén Despiertos Dionysus Eruptó Y dijo No contaría Con que Nada Cambie Pero Supongo Que Podría Pasar Cualquier Cosa De Todos Modos Supongo Que Navete Es Hija De Atenea Y Silena Es Hija De Afrodita Naruto Adivinó Mientras Ambos Inmortales Lo miraban Con curiosidad Mamá Me dijo Que Los Niños De La Tía Atena Tienen Los Mismos Ojos Grises Tormentosos Que Ella Tiene Junto Con El Cabello Rubio De Sus Padres Naruto Explicó Y luego Se rió Antes De Decir Papá Una Vez Preguntó Por qué Lady Atena Solo Tenía Hijos Con Un Hombre Rubio Y Le Preguntó Si Tenía Algún Tipo De Deseo Secreto Pero Mamá Dice Que Todo Lo Que Consiguió Fue Una Lanza En Su Cara Y Excremento De Búho En Su Cabello Dionisus Se rió Entre Dientes Diciendo Recuerdo Que Tu Estúpido Padre Le Preguntó Durante Una Reunión Con Nadie Dispuesto A Tomar Apolo En Serio Durante Un Mes Después De Todos Modos Silena Es La Hija De Afrodita Asumir Que Ya Que Parece Un Un Poco Madura A Pesar De Ser Solo Un Poco Mayor Que Yo Dijo Naruto Con Un Sonrojo Mientras Chiron Sonreía Y Dionisus Tosía Con Fuerza De Todos Modos Sé Que Son Solo Unas Horas Antes De Que Comience El Horario Del Campamento Pero ¿Te Gustaría Dormir En Algún Lugar? Preguntó Chiron Preocupado Antes De Que Naruto Negara Con La Cabeza Está Bien Tomo Siestas Cuando Quiera Y Cuando Vaya A La Cabaña De Papá Dormiré Un Poco Naruto Explicó Que Como Los Dos Inmortales Simplemente Asumieron Debido A Su Doble Herencia Podía Dormir De Día O De Noche ¿Qué Puedo Hacer Para Pasar El Tiempo Hasta Que La Gente Se Despierte? Preguntó Naruto Mientras Dionysus Parecía Aburrido ¿Sabes Cómo Jugar Al Pinacle? Dionysus Preguntó Mientras Naruto Parecía Interesado Varias Horas Después Lentamente Los Semidioses Dejaron El Calor De Sus Camas Y Se Reunieron En El Pabellón Comedor Donde Se Servía El Desayuno En Las Mesas Al Frente Estaban Chiron Y Naruto Con Todos Prestando Toda Su Atención Cuando Chiron Sonó Un Cuerno Campistas Como Sabrán Anoche Tenemos Dos Nuevos Semidioses Uno Está Descansando Pero El Otro Está Aquí Conmigo Naruto Uzumaki Chiron Gritó Mientras Los Vitores Sonaban Por Todas Partes Espero Que No Sea Nuestro Hermano Es Demasiado Lindo Podría Ser Un Desafío Me Pregunto Si Cómo Mató Al Monstruo Anoche Estas Fueron Varias De Las Cosas Que Naruto Pudo Escuchar Cuando Notó Que Anabete Estaba Sentada Con Niños Que Se Parecían A Ella Supuso Que También Eran Hijos De Atenea El Sudor Cayó Ante Las Varias Voces Provenientes De Una Mesa De Muchachos Y Muchachas Muy Bonitos Incluidas Y Lena Como Si Fuera Una Señal Una Luz Brillante Lo Envolvió Y Miró Hacia Arriba Para Ver Una Lira Dorada Sobre Su Cabeza He Aquí A Naruto Uzumaki Hijo De Apolo Señor Del Sol Luz Curación Enfermedad Plagas Música Arte Poesía Tiro Con Arco Razón Conocimiento Verdad Y Profecía Chiron Anunció Mientras Todos Jadeaban Esto Sorprendió Enormemente A Naruto Cuando Su Madre Le Dijo Que Apolo An 2 La Apariencia De Silena Varía En Los Libros Pero Su Entrevista Oficial Dice Que Tiene El Cabello Negro Y Ojos Azules Así Que Al Menos Así Es Como La Ve Naruto An 3 No Te Preocupes Todavía Habrá Una Guerra De Titanes Ya Que Esto Ayudó A Las Cosas Pero Todavía Hay Muchos Problemas Entre Los Dioses Mayores Y Los Dioses Menores Por Cierto La Razón Por La Que Los Archers No Le Dijeron A Naruto Sobre Esto Es Que Querían Que Fuera Una Sorpresa Cuando Llegara Al Campamento Entonces Este Es Uno De Los Cambios Al Canon Con Cabañas Adicionales Los Dioses Menores Están Algo Pacificados Con Los Olímpicos Pero Aún Habrá Un Intento De Rebelión Mientras Que Otro Cambio Se Mostrará En El Próximo Capítulo Particularmente Porque Un Hijo De Apolo Es Impactante Capítulo 7 Primer Día Y Reclamo Hijo De Apolo No Hemos Tenido Uno De Esos De Este Si No Es Nuestro Hermano Parne H M PH Él Podría No Ser Tan Cobarde Como Esos Pensamientos De Arquero Estos Fueron Varios De Los Susurros Que Naruto Escuchó Mientras Miraba A Tanto Únete A Sus Hermanos Y Hermanas En La Cabaña 7 Chiron Declaró Mientras Varios Niños Que Se Parecían A Su Padre Sonaban Fuertes Vítores Naruto Notó Que Ninguno De Ellos Era Más Joven Que Él Y Varios De Ellos Lo Miraban Confundidos Naruto Fue Rápidamente A La Mesa Donde Recibió Sonrisas Y Palmadas En La Espalda De Todos Tener 17 Años Y Era Un Pie Más Alto Que Naruto Naruto Se Presentó Rápidamente Antes De Que Chiron Volviera A Hablar Como Es Tradicional Antes De Que Nos Encontremos Con Nuestro Bendito Desayuno Sacrificaremos Parte De Nuestra Comida A Los Dioses Cuando Todos Comenzaron A Alinearse Junto A Cabin Hacia El Pozo De Fuego Gigante En La Cabecera Del Comedor Naruto Se Aseguró De Lucir Confundido ¿Por qué Quemamos Parte De Nuestra Comida? Preguntó Naruto Fingiendo Estar Confundido Bien Eres Nuevo Quemamos Una Parte De Nuestra Comida En Cada Comida Como Una Ofrenda A Nuestros Padres O Cualquier Dios Les Gusta El Olor De La Comida Quemada Supuestamente Le Explicó Amablemente Mientras Esperaban En La Fila Su Turno Por Supuesto Naruto Sabía Esto Por Sus Padres Pero En Realidad Nunca Lo Practicó Siempre Que Quería Alabar A Sus Padres Lo Hacía Directamente En Persona Y Podía Hablar Con Su Tía Estía Con Solo Susurrar Su Nombre En El Fuego Sabía Por Que Lo Hacían Los Semidioses Además De Acariciar Los Egos De Dios Como Diría Su Madre Los Semidioses Rara Vez Podían Hablar Directamente Con Sus Padres Y Tener Algún Tipo De Señal De Que Estaban Escuchando Era Un Gran Consuelo Para Los Niños Varias De Sus Hermanas Le Preguntaron Por Que Tenía Bigotes E Incluso Una Mencionó Que Eran Bastante Lindos Para Su Vergüenza Naruto Admitió Que Lo Fueron Desde Su Nacimiento Y Simplemente Crecieron Junto Con Él Finalmente Le Tocó A Naruto Quemar Su Comida A Apolo Naruto Dijo En Voz Alta Como Había Visto Hacer A Sus Hermanos Mayores En Secreto También Oró A Su Madre Y Madrina Sintiendo Un Cálido Sentimiento En Su Corazón Que Sabía Que Significaba Que Escucharon El Desayuno Consistía En Un Plato Lleno De Tortitas Tocino Y Croquetas De Patata Que Las Miradas Que Estaba Recibiendo Lo Que Supuso Estaba Relacionado Con Su Reclamo Ogle ¿Por qué Es Tan Extraño Que Sea Hijo De Apolo Y ¿Por qué Soy El Miembro Más Joven De Nuestra Cabaña? Preguntó Naruto Con Una Leve Mirada Mientras Sus Hermanos Miraban A Su Alrededor Y Se Daban Cuenta De Que Veía Las Miradas Que Estaba Recibiendo Quiero Decir Que Los Libros Dicen Que Papá Tenía Miles De Semidioses Entonces ¿Por qué Soy El Más Joven En Este Momento? Cuando Le Miró Hacia Otro Lado Una De Sus Hermanas Decidió Responderle Andos Kaila Knoules Era Una Semidios Canadiense De Apolo Era Una Pelirroja Con Un Toque De Verde Que Según Insistió No Estaba Teñida Aunque Naruto Solo dudaba A ella Le Gusta Que Todos Los Hijos De Apolo Fueran Mayores Que Naruto Cuando Tenía Unos 15 Años Mira Naruto La Razón Por la Que Es Tan Extraño Que Aparezca Otro Hijo De Pollo Es Que Papá No Ha Tenido Otro Semidios En Los Primeros Trece Años Eres Literalmente El Primero Que El Campamento Ha Visto En Años Kaila Explicó Para Sorpresa De Naruto Mientras Varios De Sus Hermanos Hablaban De Lo Extraño Que Era Especialmente Porque Apolo Tenía Al Menos Un Semidios Un Año Antes Naruto Estaba Pensando En Hace Varios Años Cuando Tenía Diez Años Y Comenzó A Hacer Preguntas Escena Retrospectiva Papá Naruto Gritó Corriendo Para Sentarse En El Regazo De Su Feliz Padre Mientras Su Madre Se Reía Si Es Un Cine Apolo Preguntó Con Una Cálida Sonrisa Frotando Suavemente La Cabeza De Su Hijo Emocionado Mamá Tiene Sus Cazadores Así Que Papá Tiene Niños Con Quienes Jugar Preguntó Naruto Inocentemente Mientras Ambos Padres Tartamudeaban Naruto Era Demasiado Joven Para Entender Cómo Nacían Los Niños Pero Pensaba Que Eran Sus Hermanos U Ya Ves Apolo Tartamudeó Tratando De Explicar Mientras Artemis Solo Suspiró Consiguiendo Que La Atención De Naruto Se Centrara En Ella Naru Tu Papá Tiene Muchos Hijos Que Estoy Seguro De Que Conocerás Algún Día Artemis Dijo Rotundamente Mientras Naruto Inclinaba La Cabeza Confundido Fin Del Flashback Mirando Hacia Atrás Creo Que Noté Que Papá Parecía Culpable Cuando Mamá Dijo Eso Pero Nunca Pude Entender Por Que Es Porque Se Sintió Culpable Por Tener Todos Esos Hijos Antes De Que Yo Naciera Papá Cambiaste Y Ya No Tienes Hijos Porque Yo Nací Preguntó Naruto En su Mente En Una Oración A Su Papá No Recibió Respuesta Pero Sintió Que Su Cabello Se Movía Levemente Como Si Su Papá Lo Estuviera Moviendo Naruto Se Distrajo De Sus Pensamientos Cuando Sus Hermanos Le Mostraron El Campo De Tiro Con Arco Para Su Primera Lección Naruto Tenía Una Sonrisa Oculta Cuando Estaba A Punto De Practicar Su Actividad Favorita Mientras Tanto En El Olimpo En La Sala Del Trono De Apolo ¿Qué Quieres Decir Con Que No Has Tenido Un Naruto Casi Todo El Tiempo Que Estuvo En La Cacería Apolo Dijo Con Calma Mientras Artemis Farfullaba Pero Aún Tenía Una Respuesta En Mente Si Pero Pensé Que Una Parte De Ti Se Estaba Divirtiendo Mientras La Principal Estabas Con Nosotros Artemis Acusó Como Apolo Hizo Una Mueca Si bien El Clon De Artemis Había Sido El Responsable De Mantener La Caza Antes De Responder Mira Sé Que Mi Historial Con Semidioses Es Casi Tan Malo Como El De Papá Ignorando La Burla De Artemis Continuó Pero Amo A Naruto Y Quería Ser Un Padre Del Que Pudiera Estar Orgulloso ¿Cómo Podría Hacer Eso Mientras Me Divierto En Otro Lugar Y No Espero Que Mi Hijo Adquiera Mis Hábitos Di Lo Que Quieras Sobre Yo Pero Mi Amor Por Nuestro Hijo E Incluso Tu Hermana Es Real Apolo Explicó Con Determinación Mientras Artemisa Estaba Callada Sin Saber Que Decir Apolo Tú Dijo Artemis Sin Saber Cómo Responder Por Mucho Que Intentara Negarlo Desde Que Regresaron De Ser Mortal Su Actitud Hacia Apolo Había Cambiado Ya No Discutían Tanto Además De Ocasionalmente Sobre Hacerlo En El Pasado Antes De Que Artemis Tuviera Que Responder Estía Los Llamó A Su Hogar En El Tron Oro Que Podía Usarse Para Ver En Cualquier Lugar De La Tierra Felicidades Por Su Hijo Por Llegar Al Campamento Mestizo Hermes Dijo Con De Vuelta En El Campamento Mestizo Todo El Campamento Se Había Reunido Para Ver La Primera Lección De Tiro Con Arco De Naruto Que Naruto Sabía Que Era Su Iniciación En El Campamento Y Ver Si Había Heredado Alguna De Las Habilidades Naturales De Su Padre Si Tan Solo Supieran Naruto Pensó Secamente Mientras Tomaba Un Carcaj Lleno De Flechas Oye Si No Lo Haces Bien En El Medio Está Bien Naruto Muy Pocos De Los Niños Papás Lo Hacen Bien En La Primera Toma Will Susurró Con Un Ton De Voz Reconfortante Mientras Naruto Sonreía Supongo Que Tendremos Que Esperar Y Ver Dijo Naruto Con Un Ton De Voz Un Poco Arrogante Naruto Tomó Aliento Y Tan Rápido Como El Viento Una Flecha Voló A Través De Su Arco Justo En El Medio Mientras Todos Estaban Callados Suerte En Los Comienzos Alguien Sugirió Desde Atrás Cuando Naruto Se Encogió De Hombros Naruto Practicó Durante Años Con Sus Padres Y Hermanas Hunter Por Lo Que Un Objetivo Inmóvil No Fue Un Problema Para Él Naruto Recibió Rápidamente Una Palmada De Felicitaciones De Todos Sus Hermanos Que Contó Incluido Él Mismo Tenía 12 Por Lo Que Nadie Tenía Que Compartir Literas Antres Naruto Miró A La Multitud Esperando Que Naveg Le Hiciera Preguntas Pero Para Su Sorpresa La Vio En La Ola De Semidioses De Cabello Rubio Y Ojos Grises Recordó Que El Niño Que Salvo Tenía Algunas Heridas Así Que Asumió Que Tal Vez Ella Lo Estaba Cuidando Hasta Que Se Despertó Una Parte Fea De Él Estaba Molesta Porque Un Amigo Que Acababa De Hacer Estaba Cuidando A Otro Niño Pero Rápidamente Lo Descartó La Misma Parte Se Sintió Más Aliviada De Que Su Amiga Silena Lo Estuviera Mirando Con Una Sonrisa Brillante Que Aún Lo Ponía Un Poco Nervioso Mientras Tanto En Dieron Con Orgullo A Su Hijo Afrodita Sintiendo Los Sentimientos De Naruto Chilló Cuando Atenea Tosió Y Preguntó Algo Que Encuentres Divertido Afrodita Mientras Todos Se Volvían Hacia La Emocionada Diosa Del Amor Oh Nada Solo Que Nuestra Pequeña Superestrella Está Un Poco Enamorada De Tu Hija Annabeth Creo Que Se Lama Afrodita Afirmó Disfrutar De Las Miradas De Las Diosas Vírgenes Lo Dudo Mucho Atena Dijo Con Los Ojos Entrecerrados Mi Pequeño Es Demasiado Joven Para Tener Una Cita Artemis Afirmó Que Todos Todavía Le Daban Miradas Extrañas Por Su Lado Materno Apareciendo Para Un Hijo Varón Veremos Afrodita Dijo Con Un Guiño Aunque Me Alegraría Mucho Si Lo Reclama La Pequeña Silena Que Ya Parece Haberlo Enganchado Afrodita Se Vio Mientras Artemis La Fulminaba Con La Mirada Artemis No Culparía A Una Niña Por Las Acciones De Sus Padres Pero Cuando Era Su Hija Creía Que Merecía Ser Una Pero Sospecha De La Vida Amorosa De Sus Hijos Al Ver A Poseidón Angustiado Apolo Lo Llevó A Un Lado Mientras Artemis Asintió Con La Cabeza Sé Que Estás Preocupado Por Tu Hijo Pero Estará Bien Créeme Dios De La Profecía Y La Verdad Aquí Apolo Dijo Con Una Sonrisa Poseidón Sonrió Pero Sus Ojos Todavía Tenían Algo De Tristeza Gracias A Tu Hijo El Mío Llegó A Vivir Poseidón Dijo Agradecido Mientras Apolo Sabía Que Estaba De Duelo Por Su Amante Mortal Mira No Puedo Entrar En Detalles Pero Ambos Sabemos Que Las Luces Doradas No Significan Muerte Sino Metamorfosis Apolo Le Dijo Cuando Poseidón Suspiró Pero Asintió Con La Cabeza Cuando Regresaron A La Sala Del Trono Solo Para Ver A Zeus Mirar A Su Hermano Mayor Los Otros Dioses Suspiraron Y Decidieron Irse Ya Que Esta Noche Habría Otra Pelea De Gritos Entre Los Tres Grandes Dioses De Vuelta En El Campamento Mestizo Naruto Disfrutó De Las Siguientes Horas En Las Que A Que A Pesar De Que Sus Padres Le Enseñaron El Siguió El Juego Piragüismo De Lo Que Se Aburría Rápidamente Y Hablando Con Los Espíritus De La Naturaleza Para Su Sorpresa Estaban Ansiosos Por Charlar Con El Ya Que Sintieron Que No Era Un Adolescente Cachondo Y Pensaron Que Tenía Un A Gradable Olor A Naturaleza Que El Pensó Que Se Debía A Su Madre An 4 Incluso Conoció Al Sátiro Que Salvó Anoche Y Que Según Supo Se Llamaba Grover Era A A A De Gran Incomodidad De Naruto Al Ver Que Olía A Con El Sátiro De Repente Naruto Y Grover Fueron Llamados Por Chiron Quien Reveló Que El Chico De Cabello Negro Que Naruto Salvó Finalmente Se Despertó Y Chiron Quería Que Ambos Estuvieran Allí Cuando Comenzó A Explicar Grover Rápidamente Estuvo De Acuerdo Mientras Naruto Se Encogía De Hombros Pero Estaba De Acuerdo Poco Sabía Naruto Que Iba A Encontrarse Con Perky Jackson El Predestinado Victress Child Que Decidiría El Destino De Olympus And 2 Está Bien Técnicamente Tanto Los Cazadores Como Las Hijas De Apolo Son Las Hermanas De Naruto Pero Para El Contexto Estará Más Conectado Emocionalmente Con Los Cazadores Solo Porque Naruto Creció Con Ellos Naruto Entiende Que Su Padre No Es Un Dios Casado Por Lo Que Sus Camas Por Cabaña Pero Eso Me Parece Un Poco Pequeño Entonces En Mi Universo Había 12 Literas Las Cabañas Son Bastante Grandes Con Espacio Para Cambiarse Y Esas Cosas And 4 Creo Que En El Canon Perky Se Despierta Un Poco Antes De La Cena Pero En Este Se Despierta Antes Del Almuerzo Por Lo Que Su Primera Comida Será Un Almuerzo En El Campamento Mestizo No Se Super Interesante Pero Es El Comienzo En El Próximo Capítulo Naruto Uzumaki Se Encontrará Con Perky Y Jackson Será Interesante Ya Que Perky Ha Estado Protegido Por Los Dioses Toda Su Vida Mientras Que Naruto Ha Vivido Con Los Dioses Toda Su Vida Capítulo 8 Perky Y Jackson Conoce A Naruto Uzumaki Naruto Y Grover Fueron Al Centro Médico Donde El Chico De Cabello Negro Claramente Estaba Enloqueciendo Mientras Anabeth Intentaba Ser Paciente Y No Mostrar Su Irritación Grover El Pelí Negro Lloró Cuando Grover Le dio Una Mirada Amable Y Comprensiva Hola Perky Grover Dijo Suavemente Mientras Perky Miraba Confundido Donde Estaba Perky Y Jackson Conoce A Anabeth Chase Y Naruto Uzumaki En Molestia Cuando Anabeth Le Devolvió Una Mirada Aburrida Pero Tranquila Naruto Finalmente Echó Un Vistazo Al Niño Que Rescató En Los Límites Del Campamento Perky Le Parecía Casi Un Adolescente Mortal Normal Que Había Visto En Las Ciudades A Diferencia De Anabeth O De Cualquier Semidios El Había Visto Hasta Ahora Que No Parecía Que Perky Hubiera Entrenado A Todos En Su Vida Para Ser De Estatura Y Músculos Promedio Perky Tenía El Pelo Negro Oscuro Y Extraños Ojos Verde Mar Pero Nada Sobresalía Como Un Asombro Para Naruto Grover Que Es Este Lugar Donde Está Mi Mamá Perky Preguntó Frenéticamente Mientras Grover Le Daba Una Comprensiva Palmada En La Espalda Mientras Anabeth Y Naruto Miraban Hacia Otro Lado Naruto Se Sintió Culpable Al Darse Cuenta De Que La Mujer A La Que No Pudo Salvar Era La Madre De Perky Y Basó Sus Observaciones Debió Haber Intentado Criar A Perky Lo Más Cerca Posible De Los Mortales Basándose En Su Ignorancia Perky Tu Mamá Se Ha Ido Explicó Grover Mientras Perky Lo Miraba Con Angustia No Comprensivo Oh Nadie Me Ha Dicho Dónde Estoy Y Estoy Cansado De Eso Perky Dijo Malhumorado Mientras Entrecerraba Los Ojos Creo Que Puedo Responder Eso Por Ti Perky Chiron Dijo Mientras Giraba En Una Silla De Ruedas Que Naruto No Había Notado Ante Su Caballo Medio Misteriosamente Desaparecido Lo Que Solo Pudo Asumir Que Era Una Especie De Disfraz Señor Burner Perky Lloró De Felicidad Al Ver A Su Maestra Favorita Annabeth Compartió Una Mirada De Incredulidad Con Naruto Quien Se Encogió De Hombros Le Parecía Diferente A Naruto Con Sus Padres Piadosos La Madre Mortal De Perky Trató De Ocultar Tanta Información Como Fuera Posible Si Lo Siento Fue Solo Un Seudónimo Que Usé Cuando Estaba Enseñando En Tu Escuela Chiron Dijo Con Una Cálida Sonrisa Perky Parecía Confundido Por Lo Que Elaboró Mi Nombre Real Es Chiron Uh Viniste A Mi Escuela Solo Para Enseñarme Perky Preguntó Si Nirea Mientras Annabeth Parecía Lista Para Hacer Un Comentario Pero Naruto Y Grover Sacudiendo La Cabeza La Detuvieron Si Realmente Hago El Tiempo Pero Grover Me Dijo Que Ayudaría Chiron Respondió Señalando Al Nervioso Satira Quien Perky Miró Pensativo Supongo Que Sería Mejor Empezar Con Lo Que Sabes Perky Te Dijiste Algo Chiron Preguntó Todos Miraron Al Nervioso Semidios Mi Madre Acaba De Decirme Que Me Llevaría A Un Campamento De Verano Y Que Probablemente No Podría Irme Si Llegaba Aquí Perky Dijo Con Tristeza Mientras Todos Le Miraban Con Simpatía Supongo Que Es Un Comienzo Perky Recuerdas Los Dioses De Los Que Hablamos Durante La Clase De Latín ¿Verdad? Quirón Preguntó Mientras Perky Asintió ¿Te Refieres A Zeus Hades Y Apolo? Perky Dijo Mientras Naruto Rezaba A Su Padre Para Que No Se Sintiera Ofendido Por El Uso Tan Casual De Su Nombre Juró Que Escuchó Una Risa En Su Cabeza Sabía Que Su Padre Era Uno De Los Dioses Más Fríos Pero Aún Quería Asegurarse De No Sentirse Ofendido Cuando Alguien Que No Era Su Hijo Usaba Su Nombre Sin Importarle Sin Embargo El Señor Zeus Parecía Molesto Cuando Un Distante Estallido De Truenos Les Recordó A Todos Que No Debían Usar Su Nombre En Vano Correcto Bueno Los Dioses Todavía Están Con Nosotros Hasta El Día De Hoy Y Cuando Tienen Hijos Con Mortales Crean Lo Que Eres Un Semidios Kirone Trató De Explicarla Mientras Perky Parecía Escéptico Pero Los Dioses Son Solo Mitos Son Lo Que La Gente Creía Antes De Que La Ciencia Explicara Todo Perky Reclamó En Negación Chiron Suspiró Anabed Parecía Lista Para Estallar Grover Retuvo Anabed Y Naruto Pareció Divertido A pesar De Haber Nacido Mortal Según La Definición De Dios Estuvo Expuesto A Los Dioses Desde El Momento En Que Nació Perky Parecía Todo Lo Contrario Nació Semidios Pero Se Crió De Tal Manera Que Podía Negar Lo Que Estaba Justo Frente Ver Como Perky Estaba Negando Todo Perky La Miró Mientras Grover Y Chiron Estaban Un Poco Molestos Por El Arrebato De Anabed Ya Es Suficiente Anabed Perky Acaba De Perder A Su Madre Chiron Dijo Con Calma Pero Con Un Leve Tono De Reproche Mientras Anabed Bajaba La Cabeza Tanto Cuando Se Dio Cuenta De Que Estaba Un Poco Fuera De Lugar Y Que Decepcionó A Su Figura Paterna Supongo Que Sería Mejor Si Mira La Película Y Luego Puedo Responder Cualquier Pregunta Que Pueda Tener Chiron Decidió Mirar A Perky De Manera Cuestionable Después De Mirar A Grover Quien Asintió Con La Cabeza De Manera Alentadora Por Lo Que Perky Asintió Con La Cabeza De Acuerdo Excelente Mientras Anabeta Sintió De Mala Gana And Dos El Grupo Salió Antes De Que Anabeta Se Diera Cuenta De Algo Oye Que Hay De Naruto No Debería Ver La Película También Todos Se Volvieron Hacia La Rubia Que Saludó A Medias No Te Preocupes Por Mi Sabía Todo Esto Por Un Tiempo Dijo Naruto Con Una Sonrisa Misteriosa Mientras Anabeta Crecía El Interés En Naruto Pero Ella Le Devolvió El Saludo De Todos Modos Me Aseguraré De Que Todos Vayan A Almorzar Naruto Les Dijo Mientras Salían Naruto Se Estiró Un Poco Antes De Alejarse Preguntándose Que Debería Hacer Hasta El Almuerzo Aparte De El Se Preguntaba Quien Era El Padre De Perky Ya Que Su Madre Era Obviamente Mortal Tal Un Pensamiento Que Le Vino A La Cabeza Fue Poseidón Debido A Su Apariencia Similar Pero Tenía Sus Dudas Su Mamá Y Su Papá Le Contaron Sobre El Juramento De Los Tres Grandes Y Como Ningún Otro Niño De Los Tres Grandes Estaba Vivo Desde La Muerte De Talía Hija De Zeus Estaba Tan Concentrado En Sus Pensamientos Que No Una Vez Que Se Orientó Ofreció Su Mano Solo Para Escuchar Una Risita Familiar A Cambio Todo Un Hero Naruto Silena Dijo Con Una Risita Y Un Niño Mientras Tomaba Su Mano Y Se Ponía De pie Silena Naruto exclamó Sorprendido Mientras Su Rostro Se Ponía Nervioso Cuando Su Mano Registraba Lo Suave Que Era La De Silena No Notó Las Fuerte Y Cálido Que Era Naruto Contra La De Ella Silena Retiró Su Mano De Su Agarre Para Su Leve Molestia Sin Que El Otro Lo Supiera Si Soy Yo Silena Anunció Con Una Sonrisa Feliz Mientras Naruto Controlaba Su Rostro Uh Me Estabas Buscando Algo Así Preguntó Naruto Torpemente Aún Sin Saber Cómo Hablar Con Silena Normalmente Todavía Silena Le Envió Una Sonrisa Y Lo Señaló Con Un Dedo Burlonamente Acusándolo Ya Lo Olvidaste Me Ofrecía Dar Una Vuelta Por El Campamento Preguntó Silena Con Un Brillo En Sus Ojos Azules Cuando Los Ojos De Naruto Se Abrieron Estás Libre Ahora Mismo Preguntó Silena Mientras Naruto Parecía Pensativo Por Un Segundo Si Me Encantaría Ir De Gira Contigo Silena Naruto Respondió Mientras Silena Sonreía Y Caminaba Junto A El Comenzando El Recorrido La Mayor Parte Del Recorrido Fue Hablando De Cada Cabaña Y Que Semidioses Se Permitían En Cada Una Naruto Sabía O Podía Asumir La Mayor Parte De Eso Pero Disfrutaba Mucho Charlando Con Silena Quien Se Dio Cuenta De Que Era Que Una Cara Bonita A Ella Niños De Ares Una Niña De Aspecto Rudo Y Dos De Sus Hermanos Bloquearon El Camino De Silena Y Naruto Con Burlas En Sus Rostros Hola Clarice Silena Le Dijo A La Chica Con Una Sonrisa Mientras Clarice Le Devolvía Una Sonrisa Áspera Hola Silena Entonces Este Es El Nuevo Chico Apolo ¿Eh? Clarice Preguntó Evaluando A Naruto Quien Le Dio Una Mirada Fría No Insinuada Sip Naruto Y Yo Estábamos En Medio De Una Gira Así Que Te Importaría Dejarnos Pasar Preguntó Silena Con Una Sonrisa Pero Naruto Pudo Escuchar Un Tono Desafiante Tenía La Sensación De Que Las Dos Niñas Eran Amigas Pero De Alguna Manera A Pesar De Ser Una Hija De Afrodita Los Niños Ares Estaban Un Poco Asustados De Silena Clarice Gruñeron Dos Hermanos Pero Clarice Suspiró Y Levantó Una Mano Dejando Un Camino Despejado Ella Susurró Recuerda Que No Podemos Lastimar A Los Niños Afrodita O Papá Se Va A Enojar Esto Hizo Que Los Dos Hermanos Ares Gruñeran Pero Luego Agregó Además Hay Otro Novato Que Necesita Una Iniciación Más Comentó Naruto Mientras Silena Se Reía Si Todo El Mundo Dice Que Clarice Es Una Matona Pero Sabes Que Es Una Blanda De Corazón Silena Afirmó Con Una Sonrisa De Alguna Manera Naruto Pensó Que Los Rumores No Eran Tan Escandalosos Como Creía Silena Pero Decidió No Mencionarlo Mientras Pasaban Por La Cabaña 6 Que Era La Cabaña De Atenea Silena Decidió Mencionar A Los Consejeros De Cabaña Quienes En Su Mayor Parte Estaban A Cargo De Cada Cabaña Ella Notó Que La Mayor De Las Cabañas Como La Suya Se Basaban En Años En El Campamento Por Ejemplo Anabeth Ha Estado Aquí Durante Unos Cinco Años Por Lo Que Es La Consejera Actual De La Cabaña 6 Yo Soy La Consejera De La Cabaña 10 Ya Que He Estado Aquí Más Tiempo Reveló Silena Al Revelar Un Collar Con Cuatro Cuentas ¿Cómo Decide Mi Papá Quien Es El Consejero De La Cabaña 7 Naruto Decidió Preguntarle Con Curiosidad Como Sus Otros Padres Decidieron Quien Estaba A Cargo Silena Dio Una Sonrisa Amable Feliz De Ver A Naruto Curioso Acerca Han Estado Aquí Hacen Torneos Mensuales De Tiro Con Arco Para Ver Quien Es El Mejor Por Lo General No Vemos Muchos De Ellos Ya Que Le Ha Sido Una Elección Popular Ideadas Pero Antes De Él Escuché Que Había Torneos Muy A Menudo Silena Le Dijo A Naruto Asombrado Ella Decidió Burlarse De Él Quizás Deberías Probar Preguntó Silena Con Así Que Tal Podrías Vencer A Le Por El Puesto De Consejero Silena Reflexionó Mientras Naruto Se Encogía De Hombros A Decir Verdad Naruto Odiaba Presumir Pero Según Sus Padres Sus Habilidades Con El Tiro Con Arco Rivalizaban Con Todos Los Miembros Más Experimentados De La Caza La Mayoría De Ellos Cuya Habilidad Con El Arco Y La Flecha Superaba Sus Madres Pero Su Madre Rechazó Este Argumento Naruto Sabía Que Probablemente Podría Ganar Pero No Deseaba Estar A Cargo De Sus Hermanos Paternos Además Si Supiera Las Reglas Correctamente Probablemente Sería El Representante De Su Madre Cuando Su Madre Lo Reclamara Ya Que Los Cazadores Rara Vez Se Quedaban En El Campamento Mestizo Pensar En Eso Le Hacía Extrañar A Sus Padres Y Hermanas Cazadoras Pero Sabía Que Pronto Los Verían Jeje Tal Vez Dijo Naruto Con Modestia Pero Decidió Intentar Burlarse De Silena Como Ella Lo Hizo Con Él Si Me Convirtiera En Consejero Podría Verte Más Verdad Preguntó Naruto Con Una Sonrisa Mientras Silena Tartamudeaba Antes De Que Él Se Riera Haciendo Su Cuchero Habían Pasado Por La Cabaña Diez Y Naruto Y Silena Escucharon Algunos Susurros Ey Esa Es Silena Y El Chico Nuevo Parecen Bastante Cercanos Ellos Están Saliendo Au Lo Quería Para Mi Naruto Escuchó Varios Comentarios Como Este Cuando Su Si Se Redujo Y Miró Preocupado A Silena Quien Solo Suspiró Uh Está Bien Que Nos Vean Juntos Así Podría Sálidamente No Te Preocupes Por Mis Hermanos No Les Gusta Hacer Mucho Más Que Los Chismes Dijo Silena Con Un Suspiro Cuando Naruto Todavía Parecía Preocupado Ella Agregó Yo Decido Quienes Son Mis Amigos Y Con Quien Salgo No Con Ellos Dijo Finalmente Cuando Naruto Se Sintió Conmovido Lo Consideraba Su Amigo Y No Le Importaba Si Los Veían Juntos Antes De Que Pudieran Continuar Hablando Sonó Una Bocina Que Significaba Que El Almuerzo Sonó Cuando Ambos Adolescentes Parpadearon Esto Fue Divertido Naruto Le Dijo A Silena Quien Le Devolvió La Sonrisa Deberíamos Hacerlo De Nuevo Silena Le Dijo Y Naruto Asintió Con Entusiasmo Mientras Silena Lo Saludaba Ella Comenzó A Caminar Y Por Alguna Razón Naruto Se Sintió Atraído Por Su Bonito Cabello Negro Y No Se Dio Cuenta De Que La Estaba Viendo Irse Durante Casi Un Minuto Antes De Volver Corriendo A La Mesa De Su Cabaña Cuando Llegó Escuchó Susurros Emocionados De Sus Hermanos Y Le Incluso Le Guardó Un Lugar A Su Para Susurrar Entonces Tú Silena ¿Eh? No Es Así Solo Somos Amigos Naruto Dijo Tercamente Mientras Sus Hermanos Le Daban Sonrisas Burlonas Seguro Así Es Como Empieza Kaila Le Dijo En Una Forma De Hermano Mayor Haciendo Que Naruto Hiciera Pucheros Naruto Decidió Que Le Gustaban Estos Hermanos Y Lo Trataban Como A Un Hermano Que A Él Le Gustaba Antes De Que Pudieran Burlarse De El Mas Quirón Golpeó Su Casco Llamando La Atención De Todos Los Campistas Dan La Bienvenida Al Señor De Para Este Glorioso Almuerzo Chirón Anunció Mientras Recibía Aplausos A Medias Para El Señor De De Algunos De Los Campistas Afortunadamente Al Señor De No Le Importó En Absoluto Y Se Bebió Con Pereza Otra Coca Cola Like Chirón Tos Y El Señor Con Voz Aburrida Agitando La Mano En Dirección A Perky Todos Se Volvieron Hacia La Mesa Extra Boy Donde Perky Les Devolvió El Saludo Tímidamente Con Torpeza Naruto Se Volvió Hacia Dionysus Quien Le Dio Un Pequeño Asentimiento De Aprobación Que Nadie Vio Naruto También Vio Una Mirada De Odio Que Le Envió A Perky Quien Naruto Solo Pudo Asumir Que Insultó Al Dios Sin Saberlo Debido A Su Ignorancia El Almuerzo De Hoy Consistió En Varios Quesos A La Parrilla Papas Fritas Y Verduras Variadas Que Naruto Disfrutó Bastante Después De La Típica Quema De La Comida A Los Dioses Naruto Sintió Pena Por Perky Quien A Diferencia De El Parecía Fuera De Lugar En Un Entorno Naruto Decidió Después Del Almuerzo Que Hablaría Con El Pobre Niño E Intentaría Hacerse Amigo De El And 2 Sé Que Perky Nunca Ve La Película Pero En Esta Historia Lo Hace Por Lo Que No Estará Tan Confundido Como En Los Libros And 3 Nunca Dijo En El Canon Si Cada Cabaña Es Por Años De Estar Allí Elegí Una Opción Que Pensé Que Encajaba Con La Historia Sé Que La Gente Esperaba Una Gran Reunión Con Naruto Y Perky Pero Recordé En El Capítulo 6 Donde Silena Se Ofreció A Darle Un Recorrido Por El Campamento Así Que Decidí Que Este Era El Mejor Lugar Para ello Haré Más Interacciones De Naruto Y Perky Más Tarde También Sé Que La Gente Piensa Que Navet Está Siendo Mala Pero Incluso En Los Libros Está Un Poco Impaciente Con Perky En Su Primer Día Además Te Diré Más Entonces Mentiroso Anabet Terminará Con Naruto Sobre Perky Para Que No Tengan La Conexión Instantánea De Perkabed Como Canon Capítulo 9 A Naruto No Le Gustan Mucho Los Baños Esta Historia Tarda Más En Acumularse Sobre Todo Algo Grande Ya Que Sus Padres Estaban Más Preocupados Y Nerviosos En Las Semanas Previas A Que Él Dejara La Caza Además Si No Estaba Claro Los Niños De Clarice Y Ares No Pueden Meterse Con Los Niños De Afrodita O Ella Se Enojará Con Ares Es decir No Se Acostará Con Él Por Un Tiempo Después De Naruto Le Gritó Al Sombrío Y Confundido Perky Que Miró Hacia Arriba Oye Naruto ¿Verdad? Perky Dijo Con Cuidado No Queriendo Molestar A Una De Las Pocas Personas Que Parecían Querer Ser Su Amigo Además De Grover Si Supongo Que Estás Teniendo Un Primer Día Difícil Preguntó Naruto Con Simpatía Mientras Saludaba A Algunas Chicas Que Le Sonreían La Verdad Es Que Técnicamente Este También Es Mi Primer Día Admitió Naruto Mientras Perky Lo Miraba Con Sorpresa Naruto Parecía Encajar Perfectamente Y Tener La Sensación De Popular Pero Amable Sobre Él ¿Estás Bromeando ¿Verdad? Perky Preguntó Con Asombro Cuando Naruto Se Encogió De Hombros Parece Que Has Estado Aquí Por Años Perky Dijo En Voz Alta Mientras Naruto Se Reía No Novato Como Tú Naruto Le Dijo Con Una Sonrisa Podía Ver La Duda En Sus Ojos Así Que Dijo Supongo Que Todo Esto Es Completamente Nuevo Para Ti ¿Eh? Preguntó Naruto Mientras Perky Meneaba Lentamente La Cabeza La Semana Pasada Era Un Niño Normal Que Iba A un Internado Pero Ahora Me Doy Cuenta De Que Soy Parte De Este Mundo Piadoso Que Ha Existido Por Siempre Delante De Nuestras Narices Perky Gimió Cuando Naruto Le Palmeó El Hombro Para Consolarlo Oye No Te Preocupes Por Eso A Pesar De Lo Que Dice Anabeth Nadie Espera Que Lo Aceptes Todo De Inmediato Solo Sigue Tu Própio Ritmo Naruto Le Dijo Mientras Perky Se Sentía Un Poco Mejor Perky No Sabía Que Anabeth Los Estaba Mirando Invisibles Con Su Sombrero Mágico Puesto Poco Sabía Que Naruto Podía Sentirla Debido A Su Tiempo De Entrenamiento Con Su Madre Quien Le Enseñó A Concentrarse En Los Detalles Más Pequeños Tal vez Naruto Tenga Razón Fui Duro Con Perky Especialmente Porque Parece Que No Le Dijeron Nada Antes De Hoy Anabeth Pensó Para Si Misma Mientras Seguía A Los Chicos Mientras Naruto Y Perky Caminaban Se Detuvieron En El Campo De Tiro Con Arco Que Actualmente Estaba Vacío Naruto Tuvo Una Idea Y Pensó Para Si Mismo Estoy Seguro De Que A Nadie Le Importará Si Perky Y Yo Practicamos Solos Hoy Ya Que Está Vacío Y Será Menos Estresante Que Tener Nunca He Sostenido Un Arco Y Mucho Menos Disparado Algo Perky Admitió Mientras Naruto Se Encogía De Hombros No Puedes Mejorar A Menos Que Lo Intentes ¿Verdad? Preguntó Naruto Con Alegría Cuando Perky Asintió Con La Cabeza Ok Entonces Sostienes El Arco Así Tira De La Cuerda Apunta Y Dispara Naruto Le Dijo Demostrando Cada Paso En Agradecimiento Ok Inténtalo Naruto Le Dijo Entregándole El Arco Y El Carcajo Perky Parecía Nervioso Mientras Sacaba El Carcajo En Su Hombro Y Torpemente Ponía El Arco En Una De Sus Manos A Navek Observó Con Interés Mientras Sospechaba Que Naruto No Tendría Problemas Con El Tiro Con Arco Debido A Que Era Hijo De Apolo Escuchó Los Chismes Que Se Extendían Por El Campamento Y Estaba Interesada En Ver Cómo Le Iría A Perky En Su Primer Intento Perky Miró De Frente Al Objetivo Con Determinación Mientras Tiraba Hacia Atrás El Arco Tud Se Escuchó Cuando La Flecha Salió Del Arco U Perky Es Posible Que Dese Estirar De La Cuerda Un Poco Más Fuerte Se Le Dijo Inexpresivamente Mientras Señalaba La Flecha Que Ni Siquiera Llegaba A La Mitad Del Objetivo Antes De Quedarse Corta Anabed Tuvo Que Contenerse Para No Reír Y Palmear La Cara Mientras Era Invisible Perky Parecía Avergonzado Cuando Recogió La Flecha De Nuevo Varios Intentos Después Perky Finalmente Descubrió Cuánta Energía Debía Tirar Del Arco Hacia Atrás Para Que La Flecha Alcanzara El Objetivo ¿Alguna Vez Fui Malo En El Tiro Con Arco Estoy Bastante Seguro De Que Mis Hermanas Podrían Decírmelo Pero He Estado Usando Flechas Durante Tanto Tiempo Que No Puedo Recordar Mis Primeras Lecciones Naruto Pensó Para Si Mientras Veía A Su Nuevo Amigo Fallar Espectacularmente En Dar En El Blanco Mientras Tanto En El Campamento De Cazadores A Cho Zoe Y Shloé Estornudaron Al Mismo Tiempo Que Los Cazadores Estaban Dividiendo Varios Animales Para Sus Comidas Naru Debe Estar Pensando En Nosotros Shloé Comentó Mientras Se Frotaba La Nariz Y Sonreía Se Escuchó Una Ovación De Todos Los Cazadores Mientras Hablaban De Su Amado Hermano Pequeño Debe Estarlo Antes Debido A La Mala Sangre Entre Cazadores Y Campistas La Actitud Del Cazador Hacia Los Mestizos Del Campamento No Mejoró Exactamente Cuando Se Enteraron De Que Su Hermano Pequeño A Quien Amaban Tendría Que Pasar Los Veranos En Ese Campamento Zoe Suspiró Cuando Estuvo De Acuerdo En Que El Campamento Era Para Niños Pequeños Pero Como Su Hermano Pequeño Estaba Siendo Obligado A Quedarse Allí Hizo Que Los Otros Cazadores Prometieran No Quemar Más Cabañas La Próxima Vez Que Fueran Allí No Le Haría Ningún Bien A Su Hermano Pequeño Convertirse En Un Paria Si Sus Hermanas Mayores Causaban Problemas De Vuelta En El Campamento Mestizo Bien Ahora Trata De En El Blanco De Acuerdo Perky No Tiene Que Estar En El Centro O Incluso Cerca Del Objetivo Real Y Serás Cien Veces Mejor Que Antes Naruto Le Dijo A Perky Alentadoramente Mientras Perky Se Quejaba Aquí Va Perky Anunció Mientras Tiraba De La Cuerda Y Disparaba Sin Embargo A pesar De Apuntar Al Objetivo Frente A El La Flecha De Alguna Manera Se Curvó Y Voló Hacia Naruto Que Estaba Detrás De El Naruto Dio Un Paso Atrás Sin Esfuerzo Cuando La Flecha Aterrizó Donde Estaba Perky Naruto E Incluso Anabed Sobre Cómo Perky Hizo Que Un Tiro Tan Simple Saliera Tan Mal O No Esperaba Que Eso Sucediera Inténtalo De Nuevo Perky Naruto Comentó Mientras Estaba Completamente Confundido Sobre Cómo Sucedió Pudo Ver Que Súper Avergonzado Ya Que Cinco Intentos Después La Flecha En Si Parecía Desviarse Intencionalmente Del Rumbo Casi Golpeando A Naruto Dos Veces Sobre El Objetivo Dos Veces Y Sin Saberlo Una Anabed Invisible Una Vez O En Serio No Sé Lo Que Está Pasando Dijo Naruto Con Una Voz Seca Ya Que Sabía Que No Había Viento Para Compensar El Ángulo El Arco Y La Flecha Estaban Bien Ya Que Usó Los Mismos Para Los Ojos De Toro Después Parecía Que La Flecha Quería Golpear Otras Cosas Cuando La Usaba Perky Naruto Escuchó A La Gente Llegar Al Campo De Tiro Con Arco Y Decidió Que Era Lo Suficientemente Bueno Terminemos Y Pretendamos Que Nunca Sucedió Acuerdo Propuso Naruto Mientras Devolvía El Carcaje La Flecha Acuerdo Perky Dijo Amargamente Mientras Se Alejaban Y Comenzaban A Caminar Entonces Que Hiciste Para Cabrear Al Señor De Preguntó Naruto Con Curiosidad Mientras Perky Se Molestaba Te Refieres A Ese Idiota Nada Solo Le Pregunté Cómo Podía Ser Un Dios Y Se Asustó Perky Reclamó Mientras Naruto Suspiró Naruto Podía Entender Cuál Era El Problema Y Decidió Que Perky También Necesitaba Saberlo Perky Entiendo Que El Señor Te Puede Estar Gruñón Naruto Se Sobresaltó Cuando Perky Resopló Pero Piensa De Esta Manera Si Fueras Un Dios Serías Feliz Si Alguien No Creyera En ti Naruto Le Preguntó A Perky Quien Abrió Mucho Los Ojos No Me Gustaría Perky Admitió Pero Gruñó Pero Sigue Siendo Un Idiota Naruto Se Rió Entre Dientes Al Pensar Que Dionisio Odiaba A Los Semidioses Por Principios Debido A Lo Que Teseo Le Hizo A Su Esposa No Le Diría Eso A La Cara Del Señor De Si Fuera Tú Anabed Advirtió Mientras Se Acercaba Detrás De Ellos Para Sorpresa De Perky ¿Qué Estás Haciendo Aquí No Tienes Algo Mejor Que Hacer Que Seguirnos Perky Preguntó En Acusación Mientras Anabed Se Sonrojaba No Te Estabas Siguiendo Simplemente Estaba Cerca Anabed Afirmó Mientras Naruto Sonreía Sabiendo Que Ella Era Invisible Todo El Tiempo El Grupo Pasó Los Siguientes Minutos Discutiendo Entre Perky Y Anabed Mientras Naruto Solo Sonreía Se A A Los Baños Del Campamento Cuando Escucharon Una Voz Ronca Bueno Bueno Si No Es O Le Ad Blondie Y El Novato Clarice Dijo Sarcásticamente Mientras Se Acercaba Con Una Sonrisa Sedienta De Sangre Perky Jackson Naruto Uzumaki Conoce A Clarice Larue Ella Es Una Hija De Ares Anabed Dijo Con Un Suspiro Mientras Perky Miraba A Clarice Antes De Reír Supongo Que Eso Explica Tenemos Una Iniciación Para Novatos Y Supongo Que Es Tu Turno Prissy Clarice Anunció Enojada Mientras Daba Un Paso Adelante Clarice Anabed Advirtió Mientras Trataba De Dar Un Paso Adelante Solo Para Que Perky Lo Despidiera Sabía Que Tenía Que Pelear Sus Propias Batallas Y No Depender De Naruto Anabed Para Sacarlo De Apuros Todo El Tiempo Clarice Arrastró A Perky Al Baño De Chicos Por El Brazo Mientras Anabed La Seguía Preocupada Naruto Estaba A Punto De Unirse A Ellos Hasta Que Escuchó Una Voz Desde Atrás Parece Que Tu Pequeña Novia No Está Aquí Para Protegerte Esta Vez Un Niño Ares Presumido Comentó Cuando El Y Dos De Sus Hermanos Salieron De Los Arribustos Y Rodearon A Tres Grumían Cállate Eres Solo Un Hijo De Apolo Y Somos Maestros Del Combate Gracias A Nuestro Papá Uno De Los Ares Reclamó Con Jactancia Naruto Sonrió Al Recordar La Ironía De Esa Declaración Flashback Naruto Tiene 6 Años Mamá ¿Por Que Tengo Que Aprender A Pelear Con Mis Manos Y Mis Pies Naruto Se Quejó Cuando Su Madre Sonrió Y Lo Levantó Porque No Puedo Usar Un Arco Genial Como Tú O Una Espada Genial Como Papá Me Mostró Preguntó Naruto Mientras Cruzaba Sus Pequeños Brazos Infantilmente Mis Pequeñas Estrellas Que Los Héroes Del Pasado Se Hayan Acostumbrado A Usar Sus Armas Para Luchar Y Cuando Están Desarmados Siempre Les Ha Terminado Mal Quiero Que Sepan Defenderse En Cada Escenario Artemis Le Dijo Gentilmente Mientras Inclinaba La Cabeza Para No Entenderlo Artemis Decidió Otro Enfoques Y Entrenas Así Serás Super Fuerte Artemis Le Prometió Mientras Sus Ojos Brillaban Seré Fuerte Como Mamá Y Papá Preguntó Naruto Emocionado Mientras Rebotaba En Los Brazos De Artemis Si Pequeña Lo Serás Prometió Artemis Mientras Sonreía Ante Las Ricitas De Naruto Más Tarde Naruto Sería Entrenado En Combate Sin Armas Junto Con Armas Una Decisión Que Artemis Nunca Lamento Presente Me Alegro De Haber Escuchado A Mi Mamá Naruto Pensó Para Si Mientras Esquivaba Causalmente El Puñetazo Del Primer Niño Ares Antes De Darle Un Puñetazo En El Estómago Esto Hizo Que El Niños Restantes De Ares Gritó Mientras El Y Su Hermano Intentaban Atrapar Al Equipo Naruto Fue Demasiado Rápido Para Ellos Rápidamente Bailó Alrededor De Sus Intentos De Agarrarlo Antes De Dar Una Patada Sólida A Cada Hermano Haciéndolos Colapsar Bueno Eso Fue Fácil Naruto Comentó Para Si Mismo Antes De Que Sus Sentidos Se Apagaran Mientras Los Suelo Gimiendo De Dolor Él Hizo Algunos Saltos Rápidos Para Evitar La Ola De Agua Del Inodoro Que Salió De Los Baños Y Golpeó A Los Niños Ares Caídos Naruto Había Saltado Lo Suficientemente Lejos Para Evitar El Agua Solo Para Ver A Clarice Enfurecida Y Empapada Ser Sacada Del Baño Y Hacia Los Terrenos Del Campamento Junto Al Agua ¿Me Escuchas Prissy? Te Terminaré Clarice Amenazó Cuando Sus Hermanos Que Pudieron Levantarse Debido Al Agua Se La Llevaron Naruto La Escuchó Maldecir Antes De Volver A Concentrarse En El Baño ¿Qué Les Pasó A Tus Muchachos? Preguntó Naruto Con Diversión Y Curiosidad Al Ver A Una Anabeth Empapada Pero No Maloliente Y A Perky Perfectamente Seco Salir Del Baño Naruto Bueno Clarice Trató De Sumergir A Perky En El Inodoro Pero Por Alguna Razón El Agua Salió De Las Tuperías Y Lo Mismo Con Las Duchas También Anabeth Exclamó Mientras Señalaba Los Inodoros Y Duchas En Ruinas Afortunadamente Solo Me Golpeó Con Agua De Ducha A Diferencia De Clarice Pero Esto Todavía Sopla Anabeth Dijo De Mal Humor Mientras Señalaba Su Ropa Empapada Lamento Lo De Los Baños Anabeth No Fue Mi Culpa Perky Dijo Mientras Jadeaba En Voz Alta Naruto Arqueó Una Ceja Cuando Vio Que El Área Alrededor De Perky Estaba Seca Y Perky No Tenía Ni Una Sola Gota De Agua Sobre Él Anabeth Le Dio Una Mirada Seca Antes De Que Se Pusiera Nervioso Por La Vergüenza Fue Culpa Suya De Alguna Manera Se Había Convertido En El Amo Del Baño Quizás A Perky No Le Gusta Mucho El Baño Preguntó Naruto Con Una Sonrisa Mientras Anabeth Se Reía Y Perky Se Reía Entre Dientes No Es Que Probablemente Los Vaya A Usar Por Un Tiempo Naruto Comentó Antes De Notar Que Anabeth Comenzó A Temblar Debido A Su Ropa Empapada Antes De Que Alguien Pudiera Detenerlo Naruto Agarró La Mano De Anabeth Gentilmente Haciendo Que Anabeth Jadeara Naruto Que Eres Antes De Que Todos Sintieran Un Estallido De Calidez De Anabeth Al Momento Siguiente La Ropa De Anabeth Estaba Seca Y Sintió Como Si Tuviera Una Ducha Tibia Con Aire Oh Eso Estuvo Muy Bien Perky Dijo Con Asombro Mientras Anabeth Parpadeaba Varias Veces Antes De Llegar A Una Conclusión Esto Debe Ser Un Hijo De Apolo Que Nadie Ha Visto Antes ¿Verdad Naruto? Anabeth Dijo Con Profunda Concentración Naruto Se Encogió De Hombros Mientras Ella Continuaba Reflexionando En Voz Alta Apolo Es El Dios Del Sol Y El Sol Seca Las Cosas Así Que Tiene Sentido En Realidad Naruto Usó Una Manipulación Básica Del Chakra Del Fuego Sin Signos Con Las Manos Pero Dejó Que Anabeth Pensara Lo Que Quería Un Naruto Puedes Soltar Mi Mano Ahora Anabeth Le Dijo Tímidamente Mientras Naruto Parpadeaba Antes De Que Se Retirara Con Una Rápida Disculpa Ninguno De Los Dos Notó Al Otro Con Un Leve Son Rojo Mientras Que Perkid Parecía Confundido Ya He Tomado Una Decisión Anabeth Declaró Mientras Le Daban Una Mirada Confusa Acerca De Preguntó Naruto Con Una Ceja Levantada La Próxima Captura Del Juego De La Bandera Los Quiero A Ambos En Mi Equipo Anabeth Declaró Mientras Los Chicos Parpadeaban Antes De Anabeth Es Un Poco Rara Perkid Declaró Después De Un Momento Es Agradable Una Vez Que La Conoces Pero Es Más Inteligente Que Los Dos Así Que Si Un Poco Rara Naruto Respondió Mientras Caminaban En Direcciones Separadas Pronto Se Corrió La Voz Del Incidente Del Baño Pero A pesar De Las Protestas De Clarice Ninguna Evidencia Pudo Demostrar Que Perkid Fuera Responsable De La Destrucción Del Baño Quirón Decidió Que Probablemente Se Trataba De Tuberías En Mal Estado O Intervención Divina Y Declaró Que Los Baños Serían Inutilizables Hasta Que Fueran Reparados Pidió Que Los Niños De Efesto Y Atenea Ayudaran A Reconstruir Los Baños Lo Cuál Acordaron Con Entusiasmo A Partir Del Día Siguiente El Rumor Popular Era Que Clarice Sin Saberlo Había Enojado A Efesto Poseidón Otiche Estaba De Mal Humor Y Decidió Que Necesitaba Un Poco De Mala Suerte Nadie Más Que Anabet Y Naruto Sabía Con Certeza Que De Alguna Manera Perky Había Causado Sin Saberlo El Poco Apresurado Tengo Una Vida Fuera Del Fanfic Y Tengo Otras Historias Que Actualizo Este Capítulo Fue Principalmente Para Mostrar Un Crecimiento En La Amistad De Perky Y Naruto Naruto Es Bastante Popular Entre Muchos Campistas De Su Edad Que Piensan Que Es Lindo Anabet Estaba Cerca Pero Era Invisible Para La Mayoría Mientras Que Silena Está De Regreso Con Su Propia Cabaña Negando Que Esté Saliendo Con Naruto Espero Que La Gente Haya Disfrutado De Este Capítulo Además Las Primeras Lecciones De Tiro Con Arco De Perky No Oficiales No Te Preocupes Chiron Aún No Podrá Entender Por Que Apesta Tanto En Su Primera Lección Oficial Pensé Que Naruto Sería El Maestro Perfecto Para Tratar De Enseñarle Capítulo 10 Perky Antes De Capture De Flar Así Que Creo Que Intentaré Ponerlas Todas En Un Capítulo Para Que El Siguiente Sea El Muy Esperado Capture De Flar Espero El Día Siguiente Fue Interesante Para Naruto Y Perky Naruto Había Hecho Su Quema Diaria De Comida Para Sus Padres Y Madrina En Cada Comida Cuando La Gente No Miraba El Miraba Al Sol Durante El Día Y Miraba A La Luna Por La Noche Sabía Que Sus Padres Lo Estaban Mirando Pero Aún Los Extrañaba Debido A Lo Activo Que Estaba El Campamento No Tuvo La Oportunidad De Usar El Hogar En El Medio Del Campamento Para Hablar Con Est Y La Notó Por Un Minuto Donde Ella Saludó Y Guiñó Un Ojo Antes De Darle Una Mirada Constantemente De Su Curso E Incluso Golpearon A Chiron Que Estaba Detrás De El Cuando Perky Se Disculpó Profusamente Chiron Solo Le Dio Una Mirada Divertida Mientras Sacaba Una Flecha De Su Col A Naruto Y Grover Se Rieron A Carcajadas A Expensas De Sus Amigos Asegurándose De Que Su Clase De Lucha Libre Perky Fue Inmovilizado Fácilmente Por Clarice Mientras Que Naruto Fue Capaz De Revertir Fácilmente A Cualquier Chico Ares Que Intentara Detenerlo Ante Todos Los Susurros Impresionados Ninguno De Ellos Tenía Buena Mano En La Forja Pero Para La Curiosidad De Los Ni Perky Parecían Molestos Por El Intenso Calor De Forjas Naruto Sabía Que Su Inmunidad Provenía De Su Adopción Por Estia Una Diosa Del Hogar Y La Llama Sin Embargo Esto Todavía Le Hizo Sentir Curiosidad Por Perky Y Su Ascendencia A Pesar De Que Perky Y Grover Fueron Dejados Atrás Por Las Driadas En Las Carreras A Pie Naruto Fácilmente Siguió El Ritmo De Grover Sin Creerlo ¿Cómo Está Haciendo Eso? Grover Demandó Mientras Miraba Con Envidia Como Naruto Se Sentaba Con Una Linda Driada Hablando Y Riéndose De Naruto Haciendo Que Perky Preguntó Confundido Mientras Miraba A Su Nuevo Amigo Confundido Sigan Con Las Driadas Quiero Decir Que Ninguno De Nosotros Puede Desde Que Han Estado Huyendo De Lops Y Grover Explicó Mientras Se Que Naruto Era Demasiado Popular Haciendo Que Perky Se Riera Luke El Consejero Principal Jan Anabed Dijo Con Una Cálida Sonrisa Estando Alrededor De Su Amiga De La Infancia Mientras Perky Y Luke Intercambiaban Un Choc A Esos Cinco And Dos Hola Perky Supongo Que Estás Teniendo Un Primer Par De Días Difíciles Luke Preguntó Con Simpatía Mientras Perky Asintió Con La Cabeza Con Tristeza Si Todo Está Nuevo Aquí Y No Parezco Ser Bueno En Nada Realmente Perky Dijo Con El Ceño Fruncido Mientras Grover Le Daba Una Palmada En El Hombro Oye Todos Nos Sentimos Así En Nuestros Primeros Días Pero Nos Enteramos De Que Somos Una Gran Familia Extendida Luke Le Dijo Amablemente Cuando Perky Sintió Una Sonrisa Aparecer En Su Rostro Sin Embargo Parece Que Tu Amigo Naruto Está Bien Luke Señaló Al Feliz Naruto Y Drijad Si Naruto Parece Que Todo Esto Es Una Segunda Naturaleza Para Él A Pesar De Que Solo Tiene La Misma Cantidad De Tiempo Que Perky Anabed Comentó Con Curiosidad Si Parece Otra Cosa Luke Dijo Con Indiferencia Ya Que Nadie Notó El Brillo Oscuro En Sus Ojos Mientras Le Echaba Un Vistazo Rápido A Naruto Después De Un Minuto Naruto Se Despidió De Su Nueva Amiga Drijad Y Se Reunió Con Su Grupo De Amigos Incluido El Encuentro Con Luke Luke Parece Bastante Agradable Pero Por Alguna Razón Siento Que Está Ocultando Algo Grande Naruto Pensó Para Si Mismo Con Sospecha Ya Que Casi Parecía Falso Lo Agradable Que Estaba Siendo Luke Apolo Le Aseguró Que No Tenía El Don De Profecía Pero Sus Padres Estuvieron De Acuerdo En Que Tenía Instintos Agudos Y Que Debía Seguirlos Su Siguiente Lección Fue El Manejo De La Espada Y Naruto Se Apresuró A Notar Que Parecía Que Era Una Clase Mucho Más Popular Que Las Demás Parecía Que Todos Si No La Mayoría De Los Semidios Que Se Emparejara Para Entrenar Naruto Fue Emparejado Con Un Hijo De Ares Que No Había Conocido Antes Pero A Juzgar Por La Mirada De Odio Dirigida Hacia Él Sus Hermanos Estaban Más Que Re Celosos De Naruto Pasó Varios Minutos Bloqueando Sin Esfuerzo Sin Querer Poner Ningún Esfuerzo Real En ello Decidió Acabar Con El Agachándose Hijo De Ares Cedió De Mala Gana Y Caminó De Regreso Hacia Sus Hermanos Con La Cabeza Agacha Naruto Luego Escuchó Un Montón De Aplausos De Sus Hermanos Cuando Todos Se Sorprendieron Por Su Nivel De Habilidad Con La Espada ¿Cómo Él Hizo Eso? Gritó Un Niño Suerte De Principiante Alguien Sugirió Pensé Que Los Niños Apolo No Debían Ser Buenos Luchando Con Espadas Comentó Alguien De La Cabaña De Atenea Naruto Lo Sabía Mejor Ya Que Sus Padres Se Negaron A Dejarlo Ir Al Mundo Sin Prepararse Lo Mejor Que Pudo Así Que Todos Los Días Desde Que Era Un Niño Tenía Peleas Con Espadas Con Espadas De Madera Y Eventualmente Espadas Reales Con Su Papá Y Los Cazadores Naruto Simplemente Se Encogió De Hombros De Todos Estos Comentarios Y Volvió Al Banco Para Ver Cómo Estaba Perky Perky Estaba Tratando De Entrenar Con Luke Pero A Diferencia De Naruto Estaba Cubierto De Moletones Y Sudor Naruto Frunció El Ceño Cuando Se Dio Cuenta De Lo Extraño Que Era Perky Sosteniendo Una Espada De Entrenamiento Quizás Perky Necesita Un Arma Especial Pensó Naruto A pesar De Ser Capaz De Usar Cualquier Arco O Espada Con Relativa Facilidad Le Hizo Sentir Mejor Ver A Perky Pareciendo Estar Genuinamente Feliz Luchando Con Espadas A Pesar De Estar Lesionado Parecía Concentrado Y Feliz O Descanso De Cinco Minutos Luke Anunció Mientras Se Repartían Las Botellas De Agua Perky Dio Suspiro De Alivio Mientras Se Echaba Un Poco De Agua En La Frente Y Se Sentía Mucho Mejor Que Antes O Este Movimiento Se Llama Desarmar No Te Rías De Perky Ya Que Es Difícil Para Cualquiera La Primera Vez Luke Gritó Cuando Naruto Notó A Varios Niños Que Supuso Que Eran Niños Hermes Reprimiendo Las Sonrisas Pensó Que Probablemente La Espada De Perky Se Le Cayó De Las Manos Está Bien Vamos A Hacerlo En Tiempo Real Así Que Prepara A Perky Luke Dijo Mientras Perky Parecía Decidido Todos Parecieron En Estado De Shock Cuando Perky Logró Bloquear El Primer Golpe De Luke E Incluso Luke Abrió Los Ojos Como Platos Entre Cerró Los Ojos Y Comenzó A Presionar Más Fuerte Con Perky Comenzando A Tener Más Dificultades Para Bloquear Hasta Que Decidió Arriesgarlo Todo Hizo El Movimiento De Desarme Y Para Su Sorpresa Y Todos Los Demás Logró Golpear La Espada De Luke Y Hacer Que Se Le Cayera De La Mano Apuntó Con Su Espada A La Garganta De Luke Y Se Quedó En Silencio Por Un Minuto Antes De Decir Dócilmente Lo Siento No Estaba Acostumbrado A Las Grandes Multitudes Ni A La Presión De Sus Compañeros Luke Parpadeó Y Dio Una Gran Sonrisa Y Dijo Lo Siento Lo Hiciste Genial Esto Recibió Algunos Aplausos Ya Que La Gente Todavía Estaba Tratando De Procesar Como Perky Hizo Lo Que Hizo Ok Intentemos De Nuevo Luke Parecía Incluso Más Agotado Que Antes De Tener Ese Estallido De Energía Después De Unos Minutos Luke Anunció Que La Lección Había Terminado Perky Y Naruto Podían Escuchar Susurros Preguntando Si Era Una Casualidad O Simplemente El Comienzo De La Suerte Perky Trató De Explicar Pero Naruto Solo Le Dijo Que Ignorara Los Chismes Mientras Lo Hacía Su Siguiente Clase Con Griego Antiguo Donde Aprendieron Que Anabetera La Maestra Ella Fue Directa Pero Justa En Su Enseñanza Mientras Perky Aprendía Lentamente A Leer Griego Antiguo Sus Padres Le Dijeron Que A Los Semidioses Debido A Su Sangre Piadosa Parcial Les Iba Mejor Con El Griego Antiguo Que Con El Inglés Tenían Una Condición Llamada Dislexia Naruto No Tenía Ese Problema Pero Podía Leer Escribir Y Hablar Inglés Griego Antiguo Y Japonés Sin Problemas Naruto Decidió Que No Quería Que Su Nuevo Amigo Se Sintiera Mal Así Que Fingió Tropezar Con Las Palabras También Pero La Mirada De Anabet Le Dijo Que No Le Creía Luke Que Se Había Separado Del Grupo Después De Hicieron Piragüismo Naruto Navegó En Kanoa También Como Cualquiera Podía Esperar De Una Persona Normal Pero Perky Pareció Conseguirlo Instantáneamente Dando Pasos Mucho Más Largo Sin Esfuerzos Visibles Naruto Sabía Que Perky Se Sentía Bien Por Tener Algo En Lo Que Era Bueno Mientras Que Naruto Pensaba Que En El Mejor De Los Casos Era Una Habilidad Menor Posteriormente El Trío Como Grover Había Decidido Correr Tras Las Dryadas De Nuevo Y Había Decidido Simplemente Relajarse Junto Al Lago Perky Decidió Hacer Una Pregunta Que Lo Estuvo Molestando Por Un Tiempo Anabeth Que Es Esta Captura De La Bandera Para La Que Quieres Que Naruto Y Yo Estemos En Tu Equipo Preguntó Perky Mientras Anabeth Parpadeaba Equipos En El Que Intentas Capturar La Bandera Del Equipo Contrario Anabeth Comenzó A Explicar Y También Mencionó Como Los Equipos Fueron Seleccionados Por Las Cabañas Que Se Unieron Por Un Lado A Cambio De Los Derechos De Cabaña Durante La Semana Explicó Brevemente Como Había Dos Banderas Una Para Cada Equipo Y Como El Objetivo Era Llevar La Bandera Del Equipo Contrario Más Allá Del Río En Medio Del Bosque Naruto Estará En Mi Equipo Ya Que Convencíale Para Que Se Uniera Al Equipo Azul Que Son Mis Cabañas Para Esta Semana Perky Ya Que Estás En La Cabaña Masculina Adicional También Estás De Mi Lado Anabeth Explicó Mientras Perky Parecía Confundido Por Algo Puede Que Me Esté Perdiendo Algo Pero ¿Por qué Hay Solo Una Cabaña Para Todos Los Tipos Que No Están En Las Otras Cabañas Perky Preguntó Y Le Pareció Un Poco Injusto Que Todos Los Que No Fueron Reclamados O Los Hijos De Uno De Los Atletas Olímpicos Tuvieran Que Dormir Juntos A Pesar De No Ser Hermanos Anabeth De Repente Se Veía Nerviosa Mientras Naruto Se Veía Estoico Verá Hace Cinco Años Todos Los Que No Fueron Reclamados Tenían Padres En Una Cabaña Con Hombre Que Tenían Que Dormir Con La Cabaña Hermes Anabeth Dijo Con Algo De Pesar Perky Parecía Horrorizado Mientras Naruto Fruncía El Ceño Quieres Decir Que Todos Tenían Que Dormir En Esa Única Cabaña No Nada Si Nadie Sabe El Motivo Pero Se Agregaron Dos Cabañas Adicionales Así Que Considérate Afortunado Perky Antes De Que Hubiera Tanta Gente Ni Siquiera Había Camas Para Todos Si Supieras Que Dormías En Un Rincón Diminuto Del Suelo Anabeth Advirtió Mientras Perky Tragaba Saliva Claro Tenía Que Dormir En Un Saco De Dormir En La Cabina Masculina Pero Al Menos Había Suficiente Espacio Para Caminar Perky Estaba Deprimido Ante Ese Pensamiento Hasta Que Naruto Y El Notaron A Dos Chicas Adolescentes Sentadas En El Fondo Del Lago Parecían Chicas Bastante Normales Con Jeans Azules Y Camisas Verdes No Parecían Tener Problemas Para Respirar Y Hablar Bajo El Agua Incluso Algunos Pececillos Nadaban Felices A Su Alrededor Las Chicas Vieron A Perky Y Lo Saludaron Como Si Fuera Un Amigo Perdido Mientras Perky Les Devolvía El Saludo Aturdido Ten Cuidado Son Nayades Son Coquetas Terribles Anabeth Advirtió Con Una Cara En Blanco Cuando Las Chicas Vieron A Naruto Instantáneamente Comenzaron A Reír Y Señalar Le Guiñaron Un Ojo Y Lo Saludaron Mientras Naruto Le Devolvía El Saludo Torpemente Con Un Ligero Son Rojo Recordó Haber Oído Hablar De Ellos A Su Madre Que Parecía Particularmente Molesta Con Ellos A Diferencia De Las Dryadas Que Parecían Querer Ser Sus Amigas Las Nayades Parecían Pensar En Una Próxima Gran Cosa Eso También Va Para Tinar Upto Anabeth Dijo Con El Ceño Fruncido Antres O Esto Un Otro Lugar Más Seguro Para Los Semidioses Tenemos Una Barbera Para Mantener Fuera A Los Monstruos Y Los Mortales Anabeth Le Dijo Con Una Ligera Mirada De Lástima Naruto Hizo Todo Lo Posible Por Parecer Interesado En Lugar De Sonreír A Pesar De Su Entrenamiento Y Muchas Habilidades Artemis Le Había Asegurado Por La Jerarquía Divina Que Era Ya Que Hoy Era Martes Si Y Espero Que Ambos Hagan Su Mejor Esfuerzo Y Me Ayuden Cuando Anabeth Les Dijo Con Orgullo Mientras Perky Y Naruto Sudaban La Campana De La Cena Había Sonado Por Lo Que El Trío Se Había Despedido Mientras Regresaban A sus Propias Mesas Para Comer El Desayuno De Naruto Consistía En Tostadas Francesas Sirope De Arce Y Panqueques El Almuerzo De Naruto Consistió En Bistec Papas Fritas Y Verduras Mixtas A cena De Naruto Fue La Misma Que El Almuerzo Pero En Una Porción Más Grande Había Dado Sus Ofrendas Diarias A su Piadosa Familia Estaba Emocionado Por Capture De Flag En Un Par De Días Con El Asumiendo Que Le Pedirían Que Hiciera Tiro Con Arco Para Su Equipo También Se Prometió A Si Mismo Que Cuidaría De Perky Ya Que Parecía Ser El Objetivo De La Cabaña De Ares Como El And 2 En Este Universo Anabeth No Está Enamorada De Luke O Perky O Incluso De Naruto Ella No Encontrará Interés En El Romance O Incluso Enamoramientos En El Primer Libro Aunque Sus Sentimientos Hacia Naruto Podrían Cambiar Ya Que Siente Curiosidad Por El And 3 Anabeth Está Celosa Porque Odia Compartir A Sus Amigos Ella Estaba Un Poco Abrumada En El Último Capítulo Con La Mano Sujeta Ya Que Todavía Es Una Niña Después De Todo El Próximo Capítulo Será Capturar La Bandera Lo Siento Si La Mato Ligeramente Junto Con Grover Hablando Sobre La Posible Herencia De Perky Como Será Antes Del Juego Y Aquí Terminan Los 10 Capítulos Acumulados Que Tenía Para Subir Subiré Los Siguientes Si Esta Teoría Barra Fanfic Es Apoyada Con 823 Likes No Está De Más